Tienes que tocar tu audio, fijate como esta mi volumen en el coso y subile porque en tu directo yo escuchaba lo que vos decís que se escucha bajo y se escucha bajo pero en el mío se escucha bien, acá se le escucha bien fijate si no me tenés en 50 o en algo así no, ayer después en un momento los puse todos igualitos probá de vuelta ¿la contraseña? la misma de ayer o sea que el nombre del server y la contraseña son la misma, tiene que haber quedado guardado no, no me quedo guardado la contraseña bueno, la misma de ayer ¿te la acordás? si, pero no me entra ah, puse 4 no me entra ¿jugaron muchos días? no, este es nuevo ah o sea lo jugamos, lo chateamos, hicimos boludeces, probamos a abreviar las casas no terminamos viendo si respawneaban en la casa, me parece que no si pones luces, supuestamente no luces y camas pero todavía bueno tomar casa, cada uno se toma una casa cada uno tiene una casa y después tenemos la antigordo aparte pero que la casa sea la que tengas ahí tu comida tendríamos que ir a un pueblito entonces claro pero vimos que casa un montón de madera y hay también de cobblestones que serían las ideales para hacer tu propia casa ya empezó el servo, ya empezó ya empezó estamos entrando bien duro en las caras tu hija si, en realidad el servo lo inicié hace rato quedó cargando ahí generando terreno mira, acá estoy en desierto en desierto de yuca y verde oh, desierto de yuca y adeno capaz que es donde habíamos estado nosotros yo estoy acá en nieve y verde Ahora te digo cuando me entra a mi Ah, si conozco esta área A menos que sea algo muy parecido Creo que estoy cerca Es que nosotros con Fer nos recorrimos casi todo el mapa Ah, casi todo el mapa Sabés todo lo que nos faltó, boludo Recorrimos un milímetro Ah, bueno Estuvimos como... Son prácticamente infinitos Ah, jajaja, tatarabo Que acá nunca llegamos a los finales Por eso ¡Agreguen! ¿Hicieron con una moto de ir recto? No Y rodearla No, trémulo está a 1,4 kilómetros Uh, estoy en hierro, eh Está cerca de... Capaz que está cerca de mí Agrega, a ver Ahí mando... Mando party, man Dale, dale, dale Uh, shit, están en la loma de lor Bueno, saludos No me morales ¿Estás oído? ¿Estás oído? El capítulo de ayer no moriste, ahora vas a morir ¿A qué no? A piedras, dame Mirá, encontré una cueva Allá casi ya encontré una cueva La cueva no tiene la mía Estoy en... Para colmo estoy en... ¿Cómo se llama? Eh... Nevado Tiene que haber una ciudad por ahí Si hay una ciudad es lo que estamos queriendo ¿Y hay una ruta acá, Capaz? Sería épico que sea donde nosotros decimos... A ver, trémulo es verde Sí, puede ser, eh Te digo que puede ser, eh Sí Bueno, yo de hecho voy para allá Acá hay nieve Porque había ahí mismo donde estaba el desierto El verde Y creo que la nieve Veo nieve en una montaña Acá cerquita Sí, por eso Nieve en montaña Yo metí haciendo un hacha o algo todo tranquilo acá Y me voy a ir corriendo Como un entravesque Acá veí Sí, como está para perder todo Yo no me voy a quedar colectando piedras y esas cosas Me voy a ir yendo por allá La idea es que estemos juntos Que la última... La cooperativa me dijo, eh Sí, sí Porque lo que hay que hacer es instantáneamente asentarse y tirar un cajón Perfecto el pin Perfecto el pin de los tres Uh, tengo un garrote ya, bien Está muy zarpado el loot, boludo Reza No, yo lo veo normal Yo tengo 60 flechas, boludo 70 plumas, 60 plumas, digo Pero eso es de suerte, men No, qué suerte, está alto el loot Está fuerte, boludo Está re alto Se lo bajamos de última vez O sea, se lo bajamos Fueron de última vez Y hay que cerrarlo y abrirlo de vuelta Sí, después se lo bajás El próximo capítulo Pero Gaba es necesario, men Si no, que... ¡Ya, ya sé! No me quiero confundir y ir para el lado de Gaby Claro, Gaby está para allá Uh, la enuma de lurta está, boludo Está lejos, estoy mal Hacete una moto, Gaby, saludo No lo veo en el mapa No, estoy en la luma del orto mal, boludo Voy a empezar a ir Pero mal Ah, no, no, bueno, sí Está bastante lejos Hay un lago gigante que tiene que cruzar Que es lo que yo tengo adelante Hay un fucking zombie, men Me voy a poner la cama acá Pero última, este lugar no está tan mal La voy a dejar ahí Voy a hacer otra cama ¿Saben qué acabo de encontrar? La receta del rifle de casa, men ¡Oh, muy buena! El palo con pinche, no sé si lo hago El rifle de casa me abre Calderwood Mirá, si estás viendo esto, Bach Fernández Te voy a mostrar cuál es el árbol que te da madera cuando le pegás Padre, no sé así La plantita, ¿dónde está? Que no veo ninguna ahora ¿Qué era de menos? Ah, acá ahí me dice Las ocho Es cierto Veinte plumas en el primer nido que agarro A ver, ya te digo cuántas plumas tengo Mirá ¿Qué es eso? ¿Wayland ahí? 97 plumas, te gotito, saludos Igual la vas a gastar y te vas a molir como un perro Sí, pero es mucho Acá acaba, acá acaba El juego me trolea, no me da arbustos No regates nada Si tenés que gastarte toda la flecha, gastártela Porque Sí, me he desjugado, hardcore Claro, por eso está el loot alto Porque acá si morí Perdés todo, salió Yo creo que está bien así O sea, después si lo bajamos, no vale Bueno, el juego me trolea y no me da arbustos de madera Si empecé a transmitir a ver cómo Ahora me vio Le voy a tener que subir el beat rate más Estoy viendo el agua Si llego al agua es mi salvación ¿Qué te pasó, Gaby? Me persiguen zombies, men Te cago de culir Eh, cagazo No, más zombies acá, no No Me voy a poner la antorcha, les voy a pegar la antorcha Me van a recagar culiando, van acá Hago ruido si abro los autos, men Sí Y vienen acá, ¿no? No, pero si están sin detectarte, te pueden detectar Por abrir un auto La apuesta sería que si yo yendo para allá Al encontrarte a vos, Gabriel Llevo a encontrar una carpa ¿Una carpa? Claro, sacamos la tela a dos manos A dos manos, ya está Tenemos ventita para toda la vida No, parate, 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 parate Parate, no Ah, la madre ¿Verdad se escucha los gritos de fondo? Iniciando transmitido, transmisión de 3, 2, 1 3, 2, 1 No, no, zombie Ok Bueno, yo estoy acá volviando y te debía no... 40 de mil Ya me salió la alerta Bueno, se queda ahí Ahí habéis como... Dale pausa Tengo que llegar al agua como sea Ahora, viste, si después de un ratito se desboguean Después de un ratito se desboguean No, no Eso juega a nuestro favor ¿Qué onda? No le pega, boludo No sé si le quiero pegar con esto Pensé que me iba a hacer un palo Un maridoto Por favor, boludo No me quiero morir ¿Es que no tengo madera? ¿What? Ah, claro Si todavía no junté madera Fuck Bueno, ya fue Que se quede ahí No, la madre Necesito encontrarlo Los arbustitos, boludo Que me dan No, un lobo No, boludo Que ya está, la muerte Llegó Ahí estás Está en zona No, creo que se están peleando El zombie del lobo, boludo Fer, esto es un desmadre, boludo Y deja el cortito Vamos, lo perdí Ay, me salvé de pedo, boludo Voy corriendo ya al agua Como sea Me parece que sí, boludo Que se están peleando El lobo ya me hubiese alcantado Si no se estarían peleando entre ellos Sí, porque el lobo lo veo como que no No sé si me está dejando Un pelado No sé, están dando vueltas Pero no, me parece que no está Parece que soy hombre muerto Vamos, que llegué al agua Vamos, que llegué al agua Llegué al agua Ah, ahí me fijó los volúmenes Épico Puse la cama estratégicamente Al borde de mi primer muerto Ahí está Ahí creo que están bastante parejitos No, me agarro como 80 zombies Si entra alguien me pregunta Y me voy a buscar el listo No ¿Cómo duele eso? Tengo un tremendo lago Tengo que cruzar Pero ahora No, olvidate Pero tengo acá el lobo Me están corriendo el lobo Y los prescientos son Deténgase con mi cuerpito No, boludo No sabía yo que la zona de los pinos La zona verde Que tiene los tronquitos Viste, para lutear No tenía arbustitos De madera Si, se tiene No encontraba ni uno Yo, boludo Me empecé a mover Y empezaron a espaboniar Y me cagaron en la guerra No tenía con qué pegarme Hola, Daniel Avísame, Daniel Si se escuchan bien las voces La mía Si podés Si tenés ganas La mía La de San Cristo La de San Cristo ¿Qué es San Cristo? Gabi, vos estás transmitiendo No, no quedes Me rompí No, no, no No estoy tratando ¿Es el primero a morir? Si Si Si, porque yo la estoy salvando Como si no hubiera mañana O sea, parece que estoy cheatado Es la carrera de cheat Venía uno Venía uno, no tenía estamina Y le tuve que empezar a pegar Saltito alrededor Eso falta Me falta No la quiero vaquear Ahí pegándole al árbol Ah, acá hay uno Ahora con esto me hago Un arboleto Ok, gracias Daniel Grande Dani Ni la muerte Ahora mi pregunta es No, no, no Si yo voy con una antorcha en la mano ¿Me caliento? Creo que sí Porque puedo ir con una antorcha en la mano En el medio del agua ¿No se te apaga? No Épico La antorcha del señor Claro, si estoy bajo el agua Se apaga Pero si voy arriba No sé si me calentará esto Claro Ah, porque si para que te favorezca El calentado Ajá Y acá estaba lleno Ah, porque debo haber cambiado Ya no estoy más en el verde Estoy en el otro verde Claro, ¿ves? ¿Ves? El verde oscuro Ah, vine para acá el hijo de puta Pero que me ole Si no tengo nada encima La concha de tu madre La madre puta La más porra del orto Y la concha Ey, mirá todo lo que me falta todavía Boludos Una bestia Bueno, yo todavía Voy a nadar toda la noche ¿De dónde está? ¿De dónde me vio? ¿De dónde me vio? Che No se me vayan Tampoco más lejos Yo necesito que como duches algo Como para cuando llegue Estar un poco a salvo Porque estoy a 37 de vida Y todo chucu chucu Ahora no porque voy por el agua Los perdí a todos Pero igual ¿De dónde me vio? Voy a llegar medio chucu chucu ¿De dónde está tomatella? ¿De dónde está? A mí me vio mi porcelia Los gordos Y los zombies normales Con un palo level 25 Le hice explotar la cabeza Pega rico el palo Alto crítico, papá Eso era todo lo que necesitaba Madero, boludo Si me ponía a pegarle al ovac Capaz que no moría Pero yo quería demostrar Que Están los arbustitos Arbustito Me cabió el arbustito en el orden Ok Me dejó funcionar el mouse Culpa solamente tuya Y de nadie más Si Hoy no tuve tiempo Hoy facturé 2000 pesos Facturé hoy Saburé Cinco horas Y me pagaron un grito de medio Sabor Encima que entere que vino uno Y vino el otro Tuve 3 horas al pedo Como corresponde Ay, perdón Por ahí le pego Manotazo al Micrófono Se quedan medio parados ¿Viste? Cuando están cerca Tuyo Y como que Te quieren oler No hay tiburones acá, ¿no? Debería, pero no Tiburones Si ponen tiburones Bueno, si pusieran Balsas Podrían poner tiburones Sería muy Hiper mega hardcore Si ponen tiburones Esto sería bueno No, porque en realidad No tenía amenaza En el agua No Si los zombies Van para abajo No se ahogan Ahí quedan ahí abajo No se ahogan los zombies No se ahogan los zombies Son re cheat La muerte tempranera Yo hace 15 minutos Que estoy nadando Por lo menos estaba salvo Si, tenía salvo O sea, prefiero esto Antes de que estar No, la vez me lo miró el mouse Ahora volví a mirar Y salí a muerte Voy a ir con trémbolos Que tiene pinta Tiene pinta De estar en un lugar Más seguro No te creas Recién ahora Me estaban apareciendo Los zombies Pero ya terminé Y yo no voy a hacerlo Las misiones Tendría que ver ahora Tiene mucha agua Esto, men Estoy viendo tierra No, si ya estoy llegando Tierra a la vista Apenas cruce Este lago gigante Voy a poner una cama Vamos a mandar A una camilla Si me muero Me muero cerquita No tengo miedo De estar peleando Y que mi mouse Deje de funcionar Es que te va a pasar, men Yo no sé Para mí sería vital Tener un mouse Todo el día con la computadora Mientras laburo Yo no me puedo Y yo estoy todavía Me quedé re lejos Por encima ir a comprar Un mouse Mercado libre, men No tengo tarjeta De crédito, yo, tío Pagalo por mercado Por Ravipao Algún día que vayas, ¿no? No, no Esto día voy y me compras Chit No, me baja la hueña La madre Le sigo rando así No, se me traba el mouse Ah, se me traba con el teclado Fucking teclado Si vos saqué la antorcha Te calienta, ven Con tu arma Estaba curando mi personaje Y saqué la antorcha, boludo Toma, sentate Cowboy Uh, sombrerito Ah, desierto, viene ahí Ven a ver Voy para allá Me voy a ir Voy a ir agarrando más de esto Porque me voy a hacer otra cama Te digo, de a uno No hay ningún problema De a uno o de a dos zombies No tengo ningún problema Tampoco picó un poquito la Stamia Tiene carácter un poco De ropas Voy a agarrar Agarren el Cotton, chicos Te puede servir para reparar ropa Inclusive Que después la vendas más caro Tampoco me da mucho Tampoco me voy a emocionar Pero Un poco más Madera, fibra Voy a hacer otro de estos Otro Grederrol Otra piedra no Las piedras las voy a guardar Después me cago Juntando piedra como un enfermo Ya te voy acá A dos kilómetros Estoy, man ¿Al pedo? ¿De mí? Estoy yendo ¿Estás a dos kilómetros Los de Denis? Ajá Sí me convendría matar Una vieja Que tengo acá Ay, como odio Que dan vueltitas ¿Usted será que es el escada? ¿Qué dan? El cerebro Más el escada Tenés que esperarlo Tenés que ser paciente No, ahí tenés que usar flechas O sea, siempre que dan vueltitas Las flechitas No tenés que anticiparte Al cozo Esperá lo que venga Quedate quieto Y miralos Cuando se acercan Te tienta mucho Ir hacia el zombie Y pegar Sí, no, no Ahí es donde Ahí la cagás Porque le arras Perdés tamina Y después Claro O sea, vos te crees Que es un bug Que dan vuelta Pero es que La hacen como Messi Ahí Te dan vuelta A vuelta Cuando te diste cuenta ¿Cómo no? Hey, Ferre ¿Te acordás Como la hizo el oso, men? ¿Te acordás? El oso, boludo Fue épico Nos poníamos un oso zombie Ahí para probarla El kiosquito Y no venía No venía Si, boludo Cuando nos acercamos De vuelta y no Llenó de pito la cola, boludo Al toque Pero nos tuvimos que acercar Al lado de él Para que se dé vuelta Sí, me te la hace caber Toda entera Mi cola era Toda Le disparábamos Con pistola de clavo, boludo Al lado de él Y no, no Nada Y en una hace Una linterna Un kit de primeros auxilios ¿Qué? Sí ¿Dónde? En un tronco, boludo Al kit lo voy a cagar usando Voy a esperar que me peguen una vez más ¿Qué es lo que tengo que hacer? Una vez más Lo voy a usar ahora ¿Qué es lo que tengo que hacer? Quiero que tengo que hacer ¡Voy a pegar una vez más men Y me matan! ¡Mátalo! ¡Mátalo! No hay autocaminar acá, men ¿Tiene autocaminar? No Autorrandes y vos ¿Ajá? Jules Meeting Está para cualquier lado del Trader Estoy contestando un mensaje y tengo un Zombie al lado mío Ah, no, está para el lado de donde estábos Así que voy a ir al Trader A ver si lo puedo compartir Compartido Trader compartido Trader dividido Ya no puedo compartir Mi trader Porque ya lo he compartido Con el pito metido Ya no quiero compartir El ciego de gaba Estoy nadando acá desde las 11 Me vieron, me vieron Es un pelado Botón de brazer Con tu pito esto no lo podes solucionar No, 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 no Como le cabe Esa Uuuuuu In your head In your head In your head De hecho te juega re a favor la vuelta ¿Por qué me recupero esta mina La que atreve a mi G-Prot Que venga solo Acá Vino solo, se cayó La vieja me robó Me pegó Te vino a defender la vieja Pelado Mátalo 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 Estoy haciendo flecha Por eso ¿Qué es esto, tío? Es la vieja, brud Me cago con un golpe Esa zorra No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No, no 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 ¿Cómo me va a pegar ahí A 5 metros a la izquierda, boludo? ¿Dónde está ese golpe? Tienen que arreglar eso No, no puede ser Que uno que te pegan al lado Y ya estás en daño, viste? No, esta es mole Oh, como el tiro Lo estoy pegando, el tiro No No, no Me pega cuando está de espalda, boludo O sea, me pega Yo estoy a la espalda de él y me pega ¿Qué es eso, boludo? ¿Cómo pega para atrás? Depende del zombi Algunos zombi hacen eso Depende del zombi siempre ¿Capaz que te das vuelta muy rápido? Te das vuelta muy rápido Te das vuelta muy rápido Como el orto, esto Yo para ahora te desgarraste Pero me estará muerto Me duro que es, ahorita Me va a pegar Me va a pegar Ay, como que el golpe del zombi es todo alrededor del zombi o sea, no es que pese adelante ¡Claro! No, no, no Por eso tienes que alejarte bastante siempre Es como que tiene A-O-E Daño de área Está re cheater esa la palabra Lo llevo y pongo cama Apenas termine de pasar este lado Vas a empezar con 70 de vuelo Ya ando haciéndote la idea Voy a hacer un vendaje y nada más Un vendaje y un palo Diga no a la rage quit Y yo estoy re tranquilo porque estoy nadando en un agua Claro boludo Estoy nadando hace como 20 minutos Vos también sos azul El tema es que si vos corres, cagaste también Porque corres y se te empiezan a prender otros zombies Claro no no, tenés que pelear ahí en la zona Lo más que pueda Yo corrí y me escapé pero porque encontré este agua Ahora que tengo la tela No me hice el vendaje Me estoy desendrando Tengo un palo nivel 68 Y un hacha Y no encuentro arbustos Y no se me va el tipo este No puedo pegarle un árbol Lo mato con los puños Pero calculo que lo puedo re pegarle No es porque me hace la mareadita y le pega a la nada Y cuando tiene daño por área Me pega igual O sea, no me encara a mi directamente O sea, estoy jodido con la, con la, esta Se bubió por suerte No, quiero salir Cuando me, cuando me está llegando a mi Pega la vuelta Quiero salir ya boludo de acá Quiero que me maten No, me pasó de largo Me pegó igual No, y ahora no, no tengo otra cosa No, no, de hecho El capítulo pasado me fue peor Me fue mejor Y es para unir en la Wasteland Tuve más suerte Acá no estoy teniendo suerte Para unir a un montón de zombies alrededor A mi por ejemplo A mi por ejemplo en la otra serie Estaba re buggeado Entonces no me pegan los zombies Y bueno Y bueno Y ahora Gabba es el que tiene la suerte Si, si yo estoy teniendo suerte Lo que voy a hacer es Lo que voy a hacer es Me voy a llevar Ah, me spawneé cerca de mi cama No, en mi cama ¿Dónde me va a hacer mi cama acá? Me la voy a llevar ¡Mita madre! Están algunas vueltas horribles Tienen... Bueno, más abajo de 70 no puedo caer Así que... Tienen un problema con... 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 Con las pendientes Y los yuyos Como que se confunden con los yuyos No, no, yo estaba recién en una ruta Y estaba como loco el zombie Daba vueltas Ah, también Sí Estoy pegando en la ruta Yo lo que hago por ahí Cuando me persiguen mucho Los bugueo Voy entre los árboles Hasta que se queden trabados Sí, yo lo hice Eso la vez O sea, pero esta vez Encontró la forma de culiarme igual Ah, y encima que tarda un montón En venirse a mil Y agarro los golpes No, yo tengo el palo Eso es lo importante Y la cama ya es por Me voy a hacer una nota Sí, men Nacete ya una cama Voy a ir al trader Para que me dé el punto Supongo a ver Si nos encontramos Yo acá ya hice una mini Basesita Vamos, acá va Voy al trader Que está como en entremedio Entre el coso Y voy a hacer una venda Dos vendas Estoy por hacer un cofre Y dejar todas las cosas Copadas al lado de mi cama Yo hice un cofre acá Que en realidad Me tendría que sacar Marcalo Cuando cambie la cama Sepa volar al cofre No, ya fue Me juego todo A la verga Total, si pierdo Pierdo unos vendajes Lo último que puedo poner Al 100 de la vida Para llegar hasta allá No arriesgar nada ¿Me entendés? Cama, palo Palo y dos vendajes Para parar el sangrado Y me voy para el trader Me tiré un vendaje Me voy a comer algo Me paro la piedrita Y me voy a tomar algo Me parece que me convendría Ir por la ruta Si es que hay ruta Por esta zona Pero está en la nieve Cobblestone ya podemos hacer Así al toque ¿Qué cosa? Cobblestone Si, si El bloque se llama Flaxton Voy a hacerme una pala ya Llevo agua embotellada Por si necesitan O sea, agua embotellada De De la pedorra Digamos, ¿no? De la sucia Me voy a conseguir una ollita Un chancho Alguien le está soportando El micrófono Puedo ser yo Porque como no lo escuché Yo tampoco escuché nada Un motoquero Los motoquero De forma este, man ¿Tenés unos problemas Con eso, gente, vos? Son duros los motoquero Sí Tengo que dejar de correr tanto Una lata No llego más, boludo No llego más De noche voy a llegar, boludo Si llego a estar en riesgo Ya puedo poner la cama acá Porque, digamos Lo inteligente en realidad Es juntar todo Y hacer todo En la zona donde spawnean Y no moverse ¿Te acordás? Un lobo negro Ok ¿Te acordás Cuando me había comprado El Soin Days Que estaba entrando Que estaba llegando Hacia donde estaban ustedes Y antes me querían Hacer tipo de bienvenida Y me vieron la cabeza En una montaña Acabo, ya tengo Ya subí el level De la 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 Vuelta, vuelta, recupero mis 70 Miserables de Stamina. Yo lo que espero es que no le pongan tercera persona. Pero que le den la opción no está nada malo. Le explotó la cabeza. Pero lo podés elegir eso. ¿Cómo lo querés jugar? Que todos jueguen en primera persona, boludo. Ah bueno, vos ya sos muy tiquiñiqui. Sí, capaz que lo podés poner como una especie de regla del servidor. Personal. Personal. Ese desierto es la gloria. No, no, no. Así que al corazón no está. Oh, una pastillita. Me muero de sed. Me tomo un agua podrida. No me importa nada. ¿Vos esto que zona quemado? No, decime que el trade está en la Wayland, me muero otra vez. Se queda ahí, boludo. Se queda ahí para siempre. Yo no vuelvo más ahí, boludo, se queda ahí. Es más, una vez que había empezado a jugar un servidor nuevo, spawné en un lugar en donde estaba todo quemado y había zombies prendido fuego. Sí, boludo, está en la Wayland, en el puto. ¿En serio? Acá la vista. ¿Y vos dónde estás? Por allá. Me parece que voy a ir a... Voy a dejar una cama por acá y después encargo hacia el trailer. Eh, tía, eh... Gaba, tía, acá no más. Acá dejó la cama. El atardecer, boludo, parece noche de horda. No, son las 8 de la noche ya. No, no, no. No, 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 no. Pero, pero no... Igual de noche es mejor. En este modo, sí. Estaba a la superficie y no me he hecho una cama. Estuve todo un día nadando. Debería hacerme otra cama más. ¿Por qué vos te lo cruzaste tanto? ¿O qué menos? ¡Está querrado o qué?! Este lo ha chiteado, me parece. No, está transmitiendo. La verdad. Hay forma de chitarlo. Va a intentar que si la chitea... No tiene sentido el chitarlo. ¡Oh, Fermagno! ¿Cómo te va? Mi queridísimo amigo Fermagno. Bueno, encaro el trailer, así me da el puntito. Vos que no tenés sexo al tiranusario, ¿no es cierto, Tito? Capaz que me lo meto ahora. ¡Nanana! 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 Va a aparecer perro todo acá. Perro, oso, zombie y todo. Seguro. Ah, que quiero el puntito. El oso del trailer era épico. Perro. Fermagno sí lo vi al... al pixelark. Me gusta bastante, te digo. Ya estoy cansado, bludo. Pero estoy a punto de... Acá con Fermagno capaz que... toquemos la pobreza y gastemos mucho dinero en un juego. Yo estoy ahí nomás, Fermagno. Un juego que nunca pensé que iba a comprar en esa compañía. Me calen. Me generaron mucho hype. Por culpa de estos pelotudos que miro yo. Que todos le están jugando... al Far Cry. Voy yendo pero... Oh, y un cerdo, man. Lo tengo que matar. Me cazó un zombie, la puta madre. Mueve tu cuerdo. 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 Estoy boludo, estoy... La moto no puede estar. El mismo... El de ustedes? No sé cuál es el de Gaby. No sé porque yo todavía no lo tengo. O sea, todavía no... Estuve en el agua todo el tiempo acá. No puedo hacer nada. Fermagno estamos jugando acá con... Fermaster. Gabylun y yo. Pues ahora vamos a jugar nosotros. Vamos a ver si tenemos más people. Tiene olla Fermaster. Venía acá Truth. Me voy a hacer un Secure Chest. Me voy a hacer un Secure Chest. Voy a tener ahí. Si prendo... Si prendo fuego vienen los zombies? Si. A la mayo. Caca, mucha caca también. Me estoy congelando. ¿Me puedo morir? ¿Vos estás? Ah, estoy en Legitment. Basura para vender. Listo, ya estoy. No sé si lo voy a ir. Una casa. Fermagno te manda saludos, Fermaster. Dices duro. Está transmitiendo por Twitch. Otra pastillita. Hay que cruzar toda la Wayland para ir con Gaba. No, creo que podés borbear. ¿Qué espera de la Wayland? Creo que podés borbear. ¿Qué es el Trader? Oh, ropa para el coso, boludo. Voy a hacer una cosa, Fer. Voy con vos al Trader. Just to let you folks know. El Trader Joel. Close. No vengas al Trader porque ya cierra este. Si, estoy tratando de ir con vos y somos más personas. Y nos podemos cuidar. El culito. Pero tengo que cruzar la Wayland, boludo. O sea. Voy a bordear, pero voy a bordear y paso por el Trader de Fer cuando borde. Aprovechá la noche. Esperá que está de noche y que está la Wayland de noche. Ya es de noche. No, todavía no. La forja del Trader anda. No sé si eso va a modificar algo. Pero la Warbench no. En realidad podríamos haber usado más la Warbench. Bueno, me va a kickear. En cualquier momento. Ahí te kickeo. Vamos a ver dónde está Gaba. Está acá. Hay un gordo. Un perro, la madre. Corre. Recupera esta mina, por favor. Boludo. Qué onda, es un desmadre esto. O sea, ¿dónde está vos todavía ves el desierto o estás en el desierto? Gaba o yo? Yo no veo al desierto. Ah, sí, lo tengo cerquita al desierto. El desierto lo tengo a mi este. A mi derecha. La tengo al desierto. Hay que ir a farmear aloe como negro ahí. Y la primer carpa que usamos la desmantelamos entera. Ya con eso tenés por lo menos... Ah, la madre. Un oso, la puta. Unos cuantos vendashi para cada uno. Estoy muerto. ¿Te detectó? Un oso. Adiós. Adiós. Gabyluna es muerto. Gabyluna es muerto. Gabyluna es muerto. Un oso. Un oso, boludo. Juntando materiales para... Un oso. Fue acá. La casita. Sí. Me apareció en mi cama. No. Un feral, boludo. Un huitrioso. Un huitrioso feral. El feral wey. Bueno, pero no me debería ver. Todavía ya estaba bastante oscureti. Mirá, Waisland con agua. Está loco. Oh, mochilita. No vengás para acá. Estás es el boludo. Si no me detectás. Voy a poner la cama. La voy a marcar. Le voy a meter un cajón y voy a guardar cosas valiosas. Tengo mucha miedo. Estoy haciendo un paso. Claro, la noche es protección, man. La noche es el nuevo día, digamos. Cuando corren de día, la noche es la vida misma. Oso. ¡Oh, boludo! Le explotó una mina al oso, boludo. Qué suerte que tuviste. Y no lo mató. Está vivo. Fermagno está todo extremo. Si te morís, perdés todo. Los zombies corren todo el tiempo. Están ferales. El más extremo no se puede jugar. Acá tengo una mina que no le voy a pasar ni cerca porque si hay lo mismo que los golpes de los zombies me va a matar cuando me acerque a 80 metros. Acá me va a acordar que no venga para este lado nunca más. Hasta que no tengamos motos, ven acá no venimos más. ¿A dónde? Para el lado de la Weisland, digo. La Weisland no hay que ir nunca. El único motivo para ir a la Weisland son los mods donde están los diamantes y esas cosas. La mina sabe lo que son, ¿no? Son radiador y tapitas de ruedas. Si, ojo, las tapitas de ruedas se re confunden ahí. Estoy yendo como una abuela paseando el domingo. La que a Gran Mother on the Sundays. Estoy yendo agachadome para que acabo de ver un par de zombies. Y yo voy a la mierda. Está lleno de cositas de madera, eso sí. Estoy llegando al verde y acercándome a Gabriel. Me acercaré por detrás. Le voy a hacer saborear el sabor. Llego con mucho sabor. Una amiga me manda un mensaje y me dice Vamos a ver un recital mañana. Acá hay alguien yendo. Pero vivo de eso? Qué te hace pensar? Bueno, media hora amanece. Entre comillas. Media hora de reloj. Media hora de ingame. Vas a ver el cambio de luz. Ah, cierto. Se recalculea. Se recalculea. Pa' que el Tristam no tenía nada, bol***. Voy a llegar con nada, men. Pero bueno, voy a llegar. Llego, ¿no? Igual ya estoy en verde, así que ya estoy como más acá. ¿Sabes qué me voy a hacer? Ahora mismo una cama. Ahí estuve inteligente. Tengo la olla encima. Uh, chicos. Hay que guardarla urgente. Dice Fermagno que de noche te ven igual. No, no te ven, no te ven. No, no. Este elfa no lo veo. En el 15 era mortal, bol***. Claro. Porque de noche te veían igual que de día. Te rompían el orto. Ah, bueno. Tengo cuatro latas también, así que... Ah, pero igual con la olla no me hace falta la lata. Tengo un... Un tarro de vidrio y una tubería cortada. Ahí está. Viste? Viste? Ah, bueno. Ahora se ve. Ahora estoy como quiera. Este es el momento al que quería llegar, no con 70 de buenos, pero bueno. Este es el momento ideal. Encontré un montón de platita, men. Bueno, Gabriel estás por aquí. Vamos al desierto, man. Estoy comentando un mensaje, perdón. Juntate todos los cloth fragments. ¿Cómo hay los cottons? Hacelos ver acá. La vieja. Oh, me está dando hambre. Fuck. Ah, yuca en el desierto. Listo. Para vivir de yuca. No, no. Feral de noche. Por más que sea feral. Y es de noche. Si no te ve, no te ve. Si no te ve, no te ve. No, no te ve en directo. Está un re ciego de noche. Ahora después te la muestro. Después te la muestro. Ya ando, man. Sí. Me pudo perder. Qué chido. Allí hay un zombi. Si parado. Si fuese de día, me estaría bien. ¿Ves? No me ve. Me paro arriba de la piedra y salto, como si tuviese problemas mentales. ¿Vos le decís feral a los que son todos radioactivos? No, eso es irradiado. Es irradiado. Feral es el que tiene los ojitos amarillos. Y el viejo feral que es el musculoso alto. Ese era el único feral que había antes. Me encanta este horario, men. Es el momento. El momento de hacer todo lo que tengas que hacer. Ah, me cagué todo, eras vos. Sí, es muy difícil. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Oh, ya está ahí luego. Uh, dejaste una boquerita. Qué rico. ¡Ah, te hiciste una cosita! ¡Ya llego! Para acá ¿Vos a dejarte un cajoncito acá? Sí, arriba Dame un hueso ¡Bien! Dame un hueso, papá ¿Cuántos puntos tengo? ¡Trece! ¡Uh, trece! Ahí pones Meeting Sexual Y me quedan cinco ¡Pita palera! ¡Qué excelentes puntos gastados! Soy Dios mismo ¿Hiciste esta cosa? Sí, ahí no vas a venir. Acá arriba hay una cajita ¿Pongo la olla en este fuego? ¡Ah, le voy a hacer el cobblestone! ¡Tratos! ¿La meto acá en este fuego? ¿A la olla? ¿La dejo ahí? Sí, si querés No la romperán en este fuego, ¿no? ¿Qué? ¿Hacelo acá arriba? ¡No lo hacemos acá arriba! ¡Vení! La voy a poner ahí, José Voy a poner mi cama La voy a poner acá Mi cama y mi cajón La voy a poner acá ¡Uh! Estoy viendo la base delgado, ¿no? Vale todo, vale. Pensé que no me ponía el cajóncito El magno capaz que jugás a un alfa viejo ¡Eeeeh! Esto me lo voy a llevar Esto lo dejo, esto lo dejo, esto lo dejo ¡Acá arriba, Trutz! Ah bueno, te lo haces ahí. Te lo fuiste todo acá arriba. Es que la cama de abajo la caete. Ah, ahí está acá. Oh, boludo. Llegás todo agitado. Te estoy hecho mierda a mí, Barton, acá, boludo. Todo está desarmado. Sí, ven. Usé la abuela. Ahí tienes los colestores. ¿Saco? Lo primero, primero, saco. Ah, tengo un agua acá, mirá. Y... Cofre también voy a hacer uno. Así dijo mi porquería. Uy, la concha de la hora. ¡Dámelo! ¿Hasta algo? 33, 33, me faltaría un poquito de eso. Me voy a poner esto. Ah, no tengo ropa. ¿Dónde pusieron las camas? Yo la puse acá al costado del camino. Yo la puse acá al costado del camino. Cuando haga bien acá arriba le hago. La pongo al lado de la de acá o al menos. Creo que me tocó al lado de la piedra. Le doy unas piedras. Ahora empiezo por esta. Y mi cofre lo voy a poner al lado de mi cama. ¿Van a hacer su cofre? ¿Van a hacer su camita? ¿Van a hacer su cofre? Dejo el cotón, todo. Dejo todo. ¿Van a romper ese fuego que tiene el coso adentro? La olla adentro. Sí. O la saco de la olla, la dejo en el cajón y después cuando vamos a un fuego elevado lo ponemos ahí. Yo diría eso. Ahora estoy haciendo colecciones, ahora termino y... Yo ya me voy al desierto a juntar yuca y aloe, urgente. Sí, yo también. Voy como Oscar. Ya mismo. Yo me encargo que cuando sirve ustedes traigan ese tipo de suministro. Ya para el desierto, pero ya. Son las 2 de la mañana a ver que amanece ahí nos van a culiar. Está allá hacia el noreste. Lo que sí necesito va a ser comida y agua, mens. Comida de la yuca, boludo de la yuca. ¡Movete! 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 ¡También! ¡Movete! Toma, toma, toma. Llevate este. ¿Tenés flechas acá para darme alguna? Llevate este. Toma, agarrá. Tenés mis patas acá. Toma, toma. ¿Tenés flechas? ¿Cómo era para hacer pararte este? Toma, te guito a admistir. Gracias. Y vamos a hacer este suministro también. A menos que nos muramos en el camino. Nos mueramos. Acá era un mueritelo. Acá era un mueritelo. Y llevo varias flechas y... un garrote... Nada, pero vamos directo al desierto. Pero directo. Así. Creo que Fermater ya está ahí. No, Fermater está acá al todo mío. Le hacemos un arco, por la duda. Un arco, otra chica. Está en el culo. Mirá. Acá hay basura. Voy a luchar la basura. Un poco madera, poca piedra... Está bien. Un reñado. Ya está. Ya, ya, ya. Acá está Shuka, Shuka, Shuka. Shuka, 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 Shuka. Shuka y aloe. ¿Tengo algunos putitos? Sí. No nos separemos tanto así ni... Pará, los ar... ¿Esto hay que romperlo? ¿Lo romperlo? No está bien a morir. Sí, sí. No, sí. En cuanto tengamos un... un azúcar razonable, hago un Kofri la de eso, claro. ¿Pongo armas? ¿Parte de armas? Sí, viene un zombi, Fermater. ¿Viene? ¡Mátalo! Dijo, así. Allá, está por allá. No importa. Nos va a culear. Si nos agarra de espalda, sigue. No, ahí tenemos. Vamos. Amanece el azay. Todo el aloe que vaya agarrando... crema. Mirá, acá dejamos Shuka. Hola, Fermagno. Vamos a vivir a base de Shuka, ¿no? Ahora sí. Y... Aparte la yuca te recupera vida, por ejemplo, el choclo no. Pero, aparte, la yuca vuelve a crecer una vez que la sacamos. No, no sé. No, pero la última no se trata nada. Hay motones. Rompe los cactus, eso tiene un montón de yuca. Todo rompomen. Todo. Los huevos rompen. Todo. Todo. Vos dijiste todo a mí. Mirá, ¿de cuánto te da? Cuatro por ciento de comida. Chao. Shuka. Shuka forever. Yo, en el anterior, en el primer servidor que jugué, era Shuka en mi vida. Es que aquí debe ser, papá. Me conozco, porque hay otro estilo de vida. Es a Shuka. Que ustedes me daban gis y yo comía yuca, men. Claro. Por ahí me moría y venía al desierto todo. A ver, ¿cuánto tengo? Shuka y aloe. 28 de yuca y tengo tres de aloe, men. No tengo mucho aloe. Aloe cada cuatro, te fabricás una cremita. Yo tengo una. Ahora tengo otra. Lo voy a llevar el aloe en sí. No haga la crema todavía. El magno Rabi hoy no está transmitiendo, pero puede transmitir también. ¿Está bien? No, bueno. No, nunca lo hicimos eso así al tris. De que se vean los tres directos en un mismo link. ¿Se podrá hacer eso? No. Los tres con los dos directos, ¿no? No sé. ¿Qué pasa? No, no creo. Tres directos en un solo link. Claro. Un solo canal, digamos. Sí, tenés que limpiar los canales, uno que se llama Multitwitch y ponés los nombres de los tres. Ah, ¿viste? Me parece que se tiene que dar el alto ancho de banda, adores. Claro, pero es uno solo el que transmiten. No, pero viste como yo desde mi canal de Twitch te puedo retransmitir a vos. Y no consumo ancho de banda. ¿Entendés? Sí. Pero bueno, de la misma forma tiene que existir una forma. Avisó mejor cuando tenemos que correr como una... Como unas niñitas. Cuando vea que se ilumina mucho el mapa, ya te empieza a nadar. Cuando vea que se te viene todo, ¿no? Cuando vea que se te viene todo, ¿no? Cuando vea que se te viene todo, ¿no? Cuando vea que se te ilumina todo el alto es porque se lo están por romper, papá. El canal de mí me pasó con él también de Twitch, estoy viendo desde Youtube y Twitch. Twitch tiene un record de Gabriel, en mi Twitch aparece el link de él, y Gabilún no sé si tiene Twitch, ¿vos estás transmitiendo por Twitch? Sí, Twitch, Youtube, todo la mano. Gabilún Gamer. Ah, yo no sé si tengo algo puesto. Gabilún Gamer, ¿verdad? Así picaste para el manga, así, a escribirlo en Twitch y que tiene que estar ahí. Igual ahora no estoy en directo, capaz que cuando llegue a la base, capaz que entro. Pero por ahora podré verme a mí y a No Record, a Lucas No Record. No, lo transmito, bueno, ahora cuando llegue a una zona segura. Fer, ¿no es momento de irnos? No, definitivamente no. Yo estoy, suerte y bandage. Oh, qué lindo poder hacerlo, sí. Chau, la mierda estas bandages, petes. Eh, pero ¿cómo con las dos bandages me devuelve una sola tela? Uh, uh, uh. No, entonces no. Tres bandages, curativas, saludos. Las hachas comían. No, antes de devolverme el mate, digo una cosa. ¿Dónde está, eh? Me hago un cajón. Lo dejo hecho. Las pastillas me las muerdo. Que me maten, hijo, eh? Por favor, que me maten. Dejo todas las cosas en un cajón y que me maten. Voy a farmear como loco esto. La prioridad es esto. Alguna vez que ya tenga, no sé, 20 vendas. No, yo la verdad que voy a volver. Te he contado muchas cosas. No quiero morir. O sea, un ratito más y vuelvo. Es que tampoco te va a morir. Que no, men. No van a hacer cagar acá. No está nada. No, no, no. Después forméster diez, forméster diez. ¿Quién lleva el récord de muerte? La Yuca de la vida. Yo en uno de los directos que habíamos hecho en un nuevo hardcore me había muerto un montón de veces, ¿verdad? La verdad es que hoy tuviste suerte. Por lo general siempre te morís muchas veces. Pero hoy me anda bien, boludo. Me está perfecto. Están nerds cada una, tiene una tela, solo pide una o dos telas y cada una... ¡Ah! Mirá, es verdad, las tendría que dividir para que me dé una tela cada una, scrap, scrap, ahí está el coche. ¡Alto cheat! Quieren de estar magno, magnochitzos, la magnochiteaste. Si tuviera el modo creativo, la basura que abrí recién, me hubiese dado el libro de la... del stick que escribo. Bueno, me voy a proceder a retirarme. Yo cago, yo cago, Newell, yo cago... Mirá, 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 yo prefiero ser cagón antes que morirme. Yo cago, pero es un juego. Es que pide no ser cagón. La vida real no te pasa nada, cagón. Viste acá, juntando, luteando, viviendo la emoción. ¿Qué querés? Hacés en un pozo y quedarte ahí que te llevemos comida. Puto. Me tiraban comida por el pozo del chabón ahí re... como un niño autista. ¿Tenés un cofre? Que me guarda las cosas, ven. No tengo acá el cofre. No sé cómo seré. No sé cómo seré. Aparte, falta que te corran todos. A mí me corren y yo corro. Y si me pegan, bueno. Tengo para curarme tres vendas ya. En breve voy a tener siete. En muy breve. Porque las pensás usar vos, no. Las vamos a almacenar, ven. Ahí si me corren y me están pegando, las uso en el momento. Se te van a matar igual. Te van a matar igual. Si. Te matan de un solo golpe. Te tienes que pegar mínimo dos veces. En la primera te aplicas la venda y... Y ahí ya tenés otro golpe más que ganás. A veces que morí porque no tenía con qué curarme. De hecho ya ve como me quedo acá en el desierto, papu. Me quedo acá. Me hago la base acá, papu. Eso me pasa que... Yo me la paso a matar a los zombies con cuchillos de hueso pobrecita. Pega fuerte. Lo que pasa es que el palo pega mejor también. Lo destunea. Yo de chico, el cuchillo de tenés chance de decapitarlos. Yo de capito con el palo, este sabe cómo. Esto ya está. Me voy a dejar la yuca y eso no la encontré, ven. Eh, hola, Gamolina, cómo se va. Acá apareció un zombie. Gaba, traigo fiesta. Traigo. A mí no. A parte del desierto está recopado porque los ves a los zombies, los ves mal. a los zombies, los ves malos. No! 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 El ciojito ¿What? El ciojito, boludo, te parece que le pegaban y se quedaban ahí los telitos Vamos a decir que requiere mucho material Mucho material, Gachito No, yo después lo hago No tengo stamina, man Pero no tengas miedo, güey Pégale, mátalo No tengo mis flechas No le puedo pegar ¿Y si es flecha? Yo me trajo un montón de cosas No le puedo pegar, es invisible Pará, pará No le puedo pegar, boludo Voy a dejar todas las cosas, man Voy a guardar toda la yucca 50 yucca tengo 53, yo tengo 50, 58 Tengo 108 de Yucca Y aparte tengo 3 juguitos Gracias a vos, no sé por qué ¿Pero le pegaste una flecha? No Le pegué yo un palazo No, no sé por qué funcionará así ¡Dale, Zampaoli! Pero yo sé, a uno, viste, eh? Ah, puto Por mí que vienen cánceres ¿Escuchó un zombi, boludo? Un mundo durmiente ¿Tanto cuesta matar un zombi acá? Y lo que pasa es que ellos están en... Sí, que agarran mucho golpe y que ponen la cenada ¡Vamos! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Boludo! ¡Lo que costó! Tengo un buzo a nivel 500, saludo Dale, Zampaoli Lo destrozó a mí, ¿no? Así me da cosas Recúbre, te voy a destrozar a vos ¡Es rico! Si te encanta acá ¿Dónde mierda están todos? ¿Dónde están todos? ¿Dónde están todos? Ah, veo niña Ah, veo verde, ruta... Está buena esta zona de acá Voy a fabricar un poco de... Oh, veo ciudad El norte Quiero un jugo de yucca ¡No! Todavía no Yo voy a comer algo que me estoy muriendo Tengo la esperanza... Oh, otra pastillita más De hecho, tendría que volver a dejar las cosas que tengo De hecho, tengo las pastillitas que no las voy a usar Las voy a usar solamente cuando estén en la base En caso de emergencia durante la hora ¡Ah! Lo hice mal otra vez Tendría que haberlo hecho un poquito más alto Porque no es nada inteligente usar la pastillita donde vos Porque te dejas todo pocho de... ¡Zombie! Bueno Oh, allá tengo que ir, ok ¿Cómo se hacía? Me voy a juntar a Dokin, ¿no? Yo voy a ser fanático de la salud para que lo vuelvan al máximo, eh, eh, eh... Sí Eso voy a hacer, pero no sé si tengo un punto Ah, tengo cero Me lo gasté en pita palea y en... Y en... Lo hice mal, lo hice mal, no pensé, boludo El próximo sería... Ese me subiría a 80 a la mínima Así que me daría la salud inmediatamente Ah... Pero necesito... Subir de lejos Voy a ir haciendo esto Lo hice mal, Tito Lleva mucho tiempo Es 40 Voy a hacer uno más alto ¡Tito! Hace el pincho, Gabi vos Juntá madera y hace pincho ¿De madera, cabrón? Bueno Pues sí Los primeros pinchos tienen que ser de madera ¿Cuánto falta para la primera verdad? Cinco días Falta un ocho Ah, pero si ya lo tenés listo, ya te preocupás Lo que pasa es que va a haber que juntar mucha piedra y mucho clay Esto recién empieza Juntate... Después... Yo tengo para hacer flechas, Gabo, ah No tengo piedra Eso me falta Porque vos estabas haciendo dos kills Guardate alguna Que bien que funciona, boludo ¿Cómo cambió con el coso ese, eh? Desmilitarizado, de hecho ¡Hacking, bolsa! ¡Moriste! El gasto... No tengo la de la chanoma Eh... Un árbol cuando cayó Se quedó en el piso un rato y después desapareció Así como funciona el juego Bienvenido Acá hay zetas Acá hay zetas Qué maldad que le apetece Está linda esta zona, me gusta Sí, está buena Verde, montaña O sea, ¿ustedes sabían que si se nos viene un oso cagamos todos, no? Ah, sí, sí ¿Por qué? No, digo porque... Me estoy oliendo que me va a venir un oso y voy a ir corriendo hacia ustedes No, el oso no El oso no El oso de la Wayland Evidentemente el oso es... Es amigo de la Wayland Yo recuerdo de momento que no sé si sabes Kiki que te saca de grabaciones también Pero no recuerdo cual era No está más Mirá, hay un vento por ahí acá ¿De quién es? ¿Tenés algo para tomar, Gabi? ¿Tú ya durás? Sí, jugo de yuca Dame ¿Cuántos querés? ¿Dos? No, sí Dame, así me tengo vasitos Después me tenés que devolver los vasitos, please No Bueno, no Tomaste de la yuca entonces Ah, usa tus propios vasitos Yo no te di un vasito, adoro mi vasito Pero yo te traje la yuca, men Yo tengo yuca Uy, les pinto el judío Yo tengo yuca, Tito Dale, tío, la pierda La judea Si tenés yuca, men Ah, vos podés abrir el cofre Y si ya tenés yuca, men No tengo vasitos Te di mi vasito Ah, te va, te va Te va, uno para cada uno, ¿querés? Ahí está, mira Mirá que judío Me lo dio así sin... Mirá, no quiero tu jugo de yuca No, toma, toma, toma No, no quiero tu jugo de yuca, todo lleno de tu jerga Jabilunberg Tengo Tengo una, men ¿Qué querés? Jabilunberg Jabilunski Mirá, farmaster, mirá Vos no sos el más apto para el co-op Yo estoy de acá para el tiempo, ¿sabes cómo estoy de yuca? Y yo también, men, estoy juntando madera para que sobrevivamos una horda, aunque sea. Necesitaría dos galoes más para que no me agarre el OCD. Esto va a terminar mal, cabrón, ¿sabes, no? ¿Por? Sí, pues nos vamos a agarrar las trompadas. No, Tito, ¿cómo va a ir? ¿Qué tal es esto, Tito? Si los judíos no se pelean. Es una carne chamucada. Es una carne chamucada ahí, comando. No, estoy comiendo yuca, men. Ahora me faltan tres. Sí, chicos, hice mal la base. La hice a cinco de distancia y encima la hice a tres de alta. Está mal hecha, pero no importa. Es la primera, sí. A ver si acá hay un montón siempre. Ah, pará. Voy a empezar el directo, men. Ahora me acordé. No se va, es la última versión la que estamos jugando. Una más, una más. La única que hay, men. OCD, una más. La única que hay hace diez mil años. Esa es la última versión. Es la última versión. Es nueva, eh. No es la última. No, 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 no. No quisiera decir nada. Dijo lo que era, nada más. La última versión. Bueno, dale. Por mí está el chupaculo Me vieron No sé quién me vio Ay, te ven de que tienen Binoculares, men Ah, debe estar lesionado el pelotudo Eso es lo bueno del desierto Ya cuando te llegan ya están lesionados Los pelotudos Vamos, canadilla El zombie que me vio va a llegar mañana Y bueno Me voy a agarrar este cadáver Estamos jugando estos chicos extremos No dejen las camas así De una lado a la otra juntas ¿Por qué son tan noobs? Yo no ¿Por qué? ¿Qué pasa? Se buguea Igual en la anterior temporada ¿La dejamos una lado a otra mano? No, no, pero se buguea No, ahora la saco No la quiten, por su favor Voy a sacar el culo Ah, qué boludo Estamos jugando tan extremo Que si te morís Perdés todo Sí, por eso yo estoy dejando Un montón de boludos acá Esta club la voy a dejar acá Por la duda Tengo esta yuca Yucayuy Se deja esta yuca acá Esta la voy a ir comiendo de poquito Y bueno, la yuca que te recupera vida Esta madera me la voy a quedar Falta economización ¿Qué más que dice la anti-horda, boludo? No sirve esa Hay que tirarnos todo abajo Eso que hice Vamos a hacer otra Ahora otra ¿Crees que construyamos cerca de la ciudad? ¿Estás ahí, Bruce? ¿Sos el que está ahí arriba? ¿Ya? No, yo estoy... ¿Crees que nos vayamos a ir más cerca de la ciudad? ¿Por el desierto? ¿Por el desierto? ¿Por qué era? Sí, porque esto es una mierda Vamos a ir acá Toma Ah, joya Tenía un pareja Pero tengo 10 Ahora voy a agarrar lo que había en el cofre Y me lo... Así que me deja, ¿no? O sea que querés ir para el lado de la ciudad No sé para dónde la vio No sé que era una ciudad Al norte, dijiste vos ¿Dije norte? ¿Norte? Norte, dijiste Al norte de una ciudad Ah, bueno Listo La lobe vera Hay un modo de maica que se llamaba Jurassic Craft Es bastante parecido ¿A qué cosa? A ver Tiranossalio, esa que voy a decir Llamaba Run Forest Run Esa era Una te degradaba Esta es la que te recupera la estamina más rápido Y la otra te la degrada más despacio Era más o menos lo mismo, pero invertido Lo haces acá Estos trámenes El pixel arc es muy parecido a Minecraft Intensamente inspirado Es el Minecraft mezclado con el arc Es de arc ¿Es de arc? ¿Es de los que hicieron arc? Es de Mojang, ¿no? No es, claro Es un arc Dentro del estilo Minecraft Pero no es de los mismos desarrolladores ¿Si? ¿Eh? Dio un nombre medio extraño Al vez apoyado Se llama pixel, pixel arc Se llama, tito Si, pero se lo podían haber choreado tranquilamente Si, claro Oh, enfermera Tienes patita ahí No sé si tenés antibiótico o me muero Te hago el amor Acá ahí mismo en el yuyu Se queda ahí Gaba Tienes que yo me voy a encaminar hace 500 millones de años Estaba buscando Estaba buscando Y una otra toca Digo, what? Esto tenés que romper Que te hagas mucho Uh, te la puse en la frente, amor Otra vez Qué gozo, man Te caíste Te caíste Te veo la bombachita Qué decepción Esto, claro Uh, un antibiótico Una vitamina yo Ah, una vitamina ¿Es cierto? Te dijiste al norte, a ver Que es más difícil Exacto Vamos, vamos, vamos a los tres Al norte A ver qué hay Si, pará, pero ahí Dejamos todos los Ya ves que hay muchas cosas valiosas Ahí A ver, ahí Vamos Vamos Por empezar, voy a ir a buscar comida Qué facilito Que está boBRada Venga, venga Vos acá, tenés co... No tengo comida Voy a ir a buscar Jajajaja Jajajaja Vos, otro cañito Ya tenemos para la forja Hay que encontrar una casa Si, tengo un cañito también Una casa Y... ¿Cuánto le hay, boludo? Chancho Tengo flechazo. Matalo. Trata de matar al cuchillallo. El próximo lo trata de matar al cuchillallo. Tanto aloe. De este lado. Me fui del otro lado. Creo que es esto. Es de aloe heaven. A la verga. Me voy a hacer otra cama. Me voy a llevar para allá. Tengo ya el cajón. Dejaré acá mi cajón. Más yuca. Ajá. Allá hay un pueblito. Miren. Vámonos. Tengo que ir porque hay que ir a buscar el cuero de los cosos. De los sillones. Tengan. Ya estoy llegando mal. Con 10 de stamina pero estoy llegando. Tengo que ir. Tengo que ir a hacerse. Vos sabés que a mi todavía no me dieron ningún puto loco. Y bueno. Tampoco maté zombi. Así que. Alguien está agitado. Yo estoy re agitado mal. No me deslizando. No me deslizando. Mi deslizando. De juego. Otros dos salió. Papu, vamos. Ahora que sí que morí tres veces. Ya después la empecé a mecaniquear como un campeón. Mi grave error fue querer moverme demasiado espacio, ese es el problema con este juego Tenés que hacer las misiones boludo, yo hice eso, hice las misiones y después me empezaron a moverme Ah, pará, yo también no tengo todas las misiones hechas Para hacerla boludo, mirate como te da el trader todo eso Este, este Después tengo que hacer el... Me quedo Me quedo lleno adres Me contaste un peli Me empiezo a ir Yo me hice dos vendajes menos, Diego, cualquier cosa Oh, man ¿Quién es este? ¿Sos vamos a ver? Si Bueno, a ver, tengo muchos aloe cream Cream Recipes Shortcake Bandage 5 Me dejo un aloe cream así puro para recuperar 10 de vida en el toque Esto viene acá Esto lo vamos a guardar Esto lo vamos a poner ahí Bien A ver, esto va acá Esto va acá Esto va acá Ya hay de cuero medio el chanchito ese miserable ¿Vale? 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 ¿No era esa la ciudad que dije yo, Gabi? Esta boludo, acá Esa ciudad tiene el crackabook, boludo No, esta no es una ciudad tan grande Ah, sí, esta es Lo veo desde acá Acá hay un campamento Oh, listo, ya está de la tele al toque Sí, bueno Voy, voy para donde está oga Voy a ir gritando ¡Gabie! ¿Por qué está todo el día con los juegues? ¿Quién se la comés? Mmm, una chiquita Una masticador Profesional Uh, la cabale se la están dando bien rica, rica Oh, hay una cosa Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¿Tú ya? ¿Seguro? Mira Capaz que le bajo toda la tela y la pongo en un cajón Bueno, ojo que pueda haber minas ahí y soldados No, minas no hay acá, men ¿Soldados seguro? Yo tengo una técnica acá Que es entrar por atrás Me gustan los porteños por atrás No le pego a mí, no sé a qué le pego A mí tampoco, man No, no le pego a... A uno Ahí está el porteño Lo colutea ahí No se cae de dura, boludo, ¿qué? ¿Le puedo pegar? No, mía Un letallo Mía, no, no, te vas a querer ir a pegar a vos Alto XP Palantar el piso No, boludo, me le va a cagar el kill Toto de puta Cómo me cagaste igual anterior, eh ¿Cuál? No saca el boludo, si bien le pegas ¿Cuánto cae yo? ¡Uy, no me cae! ¿Cómo no le pegó? ¡Ese era un alto objeto! Bueno, el bug parece que favorece bastante en esta etapa del juego. Poder recuperar la stamina mientras el chaboncito no te persigue es como una ventaja muy grande. ¡Uy, encontré un machete! No, men, esto es lo que está todo, no, Rilson. La mochila que está ahí al lado es mía, lo dije. Un poco cancelo o algo. ¡Uy! Espera, avisa si necesito ayuda. ¡Dame todo, gaba! ¿Vos daste una pistola? Sí, y tengo... ...15 balas. Puta madre, justo te moviste hijo de puta. Al brazo, al brazo. A la cabeza. A la nuca. Qué buena. Ay, la re como un boludo. ¿Qué te da esto, men? ¡Ah, le volví a arrar, qué boludo! ¡No! ¡Qué chiste eres esto! ¡No, boludo! ¡No, no, no, no! ¡Qué haces, qué haces, qué haces, qué haces! ¡Oh, me pegó! Ah, sí, ¿verdad? Venga, la primera venda. ¡Esa! Tenía otra carpa ahí. ¿También es lo mismo, men? ¡Claro! Mirá vos, no lo sabía, men. ¡No rompan mal, boludo! Lo que se cae de las telas. Lobo, lobo. Se viene, se viene. Dos lobos. Dos lobos. Tres lobos. Tres lobos, what? Cuatro lobos. Sube, sube, lobo. Saco la pistola, men. ¿Qué haces? Ahí Sami sacó la pistola, men. Acá te veo eso. ¿Dónde mierda están? Tienes mal que estamos acá arriba, men. Menos mal que no... ¿Y Fermáister dónde está? Ese se fue. Sube, 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 sube. Puta madre, boludo. ¿Te mató? ¡Fer, Fer! ¡Corre! ¡Corre por su puta vida! Si a mí no me vieron los lobos, boludo. Yo estoy peleando con el mejor de este. Perdimos todo, Daniel. No, yo, yo estoy vivo, yo estoy vivo. ¡Nah! ¿Cómo le erro ese golpe, boludo? ¡Esa! ¡Esa! Y sube el nivel. Tenía un cañón de chota. Los lobos, me parece que ese campamento va a quedar ahí donde está. Joder, sí. Hasta que no desaparezcan esos lobos. ¡No, no! ¡Viene para acá! ¿Cómo vas a hacer? Salí de ahí, boludo. Cuando puedas. Vamos para la ciudad, boludo. ¿Matar el cielo? Sí. No tengo nada. ¿Cómo estás? Igual lo luteamos todo. ¿Luteron todo esto? Sí. Tengo varias telas. ¿Tienes tela? Nada. Agarré yo un poco antes de que empezara la historia. ¿Cuánto tengo? Treinta y seis. ¡Oh, man! ¿Qué lo hubo botón, boludo? ¿Cuánto estábamos ahí? ¿La mejor de la mejor? Sí. Y la vino luego. Tenía la que arriba del prostitrix. Bueno, vamos para la ciudad esa, ¿no? Estaba a punto que estoy viajando a Libentén. Vamos para la ciudad. Y a la izquierda de la ciudad, si no me parece ver mal, hay verde. Así que podemos hacer la base ahí a la izquierda. Ahí tenemos la ciudad y el desierto y todo. ¿Eh? ¿Te parece? ¿Farpan? Sí, sí, bueno. Cualquier cosa. El pan oficial de Ubisoft. Que garrón, boludo. Perder todo, man. Eso pasa cuando sos fete. Yo no sé cómo sos fete, viste. Para un poco, boludo. Si vos te fuiste a la mierda, cagón. Yo no fui a ningún lado, güey. Culpame. Yo estaba ahí. Lo que pasa es que estaba peleando con el... ...con el militar. Ni me mosqueé para pelear a los perros. No me acuerdo del buque, ponía que era el terreno replicando cambios del terreno, poniendo rampas abajo del piso. Uh, no sé. Mejor prueba decapitarlos. Ah, de verdad, me olvidé del cuchillo. Me emocioné con el cuchillo. Lo que pasa es que con el palo estoy muy acostumbrado. El cuchillo tiene menos range. Tiene menos alcance. Pero bueno, ahora, si veo un viejo pocho, estoy yendo. No veo verde por esa zona, Tito. A la izquierda, a la izquierda. ¿Ve a la izquierda? Ah, a la izquierda, sí. Igual yo voy a pegar una pasadita por la ciudad, a ver si conseguimos el cuero. Si conseguimos el cuero, ya me voy al verde y a la verde. Yo allá... Gaby, vos estás en la base? Sí, yo igual ya estoy yendo de vuelta con ustedes. Ah, porque yo tenía un montón de pieles allá. Voy a ponerle ex casa. Después volvemos. Voy a marcar. Porque voy a poner otra cama. Claro. Cuando llegue a la nueva zona. Y voy a poner en un cajón todo este gran loot que tengo. Un motoquero. Gracias. Sigo de largo para acá. No. No. Son viables o no. ¿Cuántos veintiún golpes dice Fermán? No, ya me veo la puta madre. Lo que pasa es que vos no sabés jugar. Cuando no sabés jugar es así. Es lo que pasa. Sí. ¿Y Dani? Anda hasta los huevos. Se le jodió el disco. No. Se le... Sí. ¿En serio? Sólido, en realidad creo que no. Sí, igual podría pasar. No. Sí, lo que pasa es que tiene... Si tenía más de un disco, te va a tener que instalar el mundo en el otro ahí. Mirá qué lindo esto acá, Fer. Hay unas casitas que están en la zona verde. Podríamos vivir ahí, menos. Puede ser eso. Otro vasito. Otro vasito. Para que tenga un cierto grado de dificultad extra, digamos. Sí, sí. ¿Te acuerdas que en una época agarrábamos casa? Pues hagamos la estructura y vivimos en la casa. Y la estructura es solamente con un cajón ahí. Un fuego por las dudas. Vivamos en una casa que sea bien survival. Vivir, sí. Vivir, entrar y salir de la casa. Pero no sería lógico porque si teníamos una pobreza, nadie se podría construir una casa habiendo casas. Sí, que no sabés cómo se levantó una casa, men. Todo a ver el chileado. No me agarro una casa a la hecha, bolude. Ya lo hemos hecho a eso, ese tema. Agarremos una casa y tratemos de adaptarla a que se banque hordas. Ah, eso ya sería otro level también. Nosotros con Fergaba hicimos una simulación. Adaptamos la casa a cemento y no tardaron dos segundos en entrar, men. Entraron. No, no, pero porque rompieron la puerta. Sí, pero entraron, men. Tenían la puerta de tela. Pero no, ponen una estructura que vaya del techo a la estructura anterior. Una cosa así. Claro, claro. Un puente. Mirá, esta casa es de cobblestone. Es una mansión. Una mansión. Cada uno se agarra una habitación. Ahí está. Vengan, vengan. En nuestro futuro hogar. Nooo. Si acá tenemos el cracabook, vamos a entrar. No estaría mal entrar de noche el cracabook, ¿no? No tiene mucho miedo. Yo entraría cuando estemos un poco más. No, a buscar el lucero del alba. Porque vamos a perder toda la receta. Pero ahora ya. Si. Yo estaba ahí con el lucero del alba. Hola Henry, ¿cómo te va? La muerte instantánea, men. Si, con uno level más o menos y le rompíamos el horto igual. Por más ferales que sea. Bueno, lo espero acá chicos. Voy limpiando la casa. ¿Cómo era el poncho ese de mierda? Poncho. Los cuero, los cuero, men. Los sillones de cuero, sé los vergas. Si, Pac me hace un sombrero que me estoy muriendo. Yo estoy en 24, boludo. La reza feo. Pegué la camiseta de Puloso. Voy a estar acá luteando como un enfermo. Me va a aparecer un sombrero. Y me voy a cagar el pitaduro en la boca. Boludo. Son durísimos los lobos y los perros. Le pegué cuatro tiros a uno en la cabeza y no lo mataba. A ver dónde está Gabriel. Oh boludo, acá hay una mansión. Estoy ahí Tito, estoy ahí. No, debe estar en otra. Acá hay una. Acá está en lo verde la mansión esta. Ah, en lo verde. Acá hay una en el desierto. Vengan para acá. Acá está Fermister, mirá. Acá no sé quién es. Yo estoy en el desierto. Acá está en lo verde. Acá hay cuero. Acá hay cuero a morir. Yo también estoy con vos por acá. Nadie está conmigo. ¿Cuántos cueros necesitamos Tito? Veinte. Claro, aparte de la ciudad está... Hay dos ciudades. Son dos ciudades. Una está en el verde. Una está en el muy bueno. Sí, sí, sí. Ya está. Hecho. Ya está. Ya ganamos. Sí. Ya lo tenemos hecho. Y aparte va a ser más lindo jugar así también. ¿Qué crees? Tratemos de hacer una fosa. No sé, algo. Y va a ser más difícil, pero... No, hay que... Hay que arreglarlo, man. Claro. Acá estamos. Ah, es como una especie de... A ver. Hay que hacer un laburito a la cama. ¿Sabes cuando nos percibe un oso, man? ¡Abre la puerta! ¡Arregla! ¿Qué cagazo, man? Voy a tirar... Voy a tirar mi cama acá. ¡Oh! Alta casa esta droga. Sí. Me puse mi cama acá nomás. Mirá que todavía no la limpie. Estén atentos por donde andan. Yo todavía no llegué, man. La estoy limpiando, ¿a poco? Estoy loteando todo lo que puedo, man. ¿Dónde metiste? ¡Oh! Esta es como una casa que ya teníamos, man. Y aparte va a ser re divertido si la hacemos bien. 25 de papel, boludo. Lo dejo ahí. ¡Encontré un montón de cajitas! Uy, un montón de cosas, boludo. ¿Qué hacemos? ¿En la...? ¿Pongo arriba la cama en la habitación? ¿Te acordás que ya la usamos? Esta la usamos en un directo. En una... No es la cama en la habitación. Esta casa es la que chisteamos nosotros, man. No, no es cierto. Eh, hay zombies. Hay zombies. Había uno acá, lo maté. Acá es un chest. Si quieren guardar cosas, así ya se va saqueando todo. He llegado. Tengo para sacarnos sangre ahí. Dejo un machete. Bueno, a ver qué junte. A ver qué junte en mi camino. No, 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 no. No, no, no. Sacalo, sacalo. No quiero matarme. Matalo. ¡A la madre! ¡Me caí al agua! ¡Ayuda! ¡Ayuda.com! ¡Dejalo acá! Voy a romper esta cámara. ¡Cagá los flechazos! No tengo más. La re cagué. ¡Dejalo acá! ¡Tenemos pileta acá, men! La habitación que tengo tiene una tele. Está en el piso que tengo una tele. Tenía la puerta ya abierta. Lo que sí es muy grande, entonces va a ser difícil mantenerlo. En realidad lo que tenés que reforzar son los primeros tres bloques y después ya está. Dejá como está. Yo pienso hacer eso. Dejo los tres primeros bloques reforzados y a la mierda. Ahora le voy a hacer un cartelito a Fer. ¿Cómo era? ¿Con clavos era? No tengo clavos, me parece. Yo te dejé clavos ahí guardados. En la cocina hay una caja de clavos. Bueno, esta es mi pieza, la que está acá. Van a ver porque van a entrar y hay un cajón y una cama. Es un garón que ya salió a 12 minutos. Esta es mi pieza. En el cajón. Ahí te digo cuál es la mía. Esta es la mía, esta es la mía. Esta es la mía, la puta madre, cabrón. Ya estoy acá. A ver, rompemos esta. Toda esta basura que hay en el piso hay que romperla. Porque eso es lo que sí, hay algo que despierta los cosos. Yo me rompo esto acá, please. Verá que estoy juntando cuero. Ah, dale, después reparto. A ver que hay acá, ven. No se va a ser de noche, yo me parece que me mando con el crackaboo. Verá, Tito. Oh, boludo. Qué pieza fea. Tengo 29 de... Ojo. Ojo. No, rompí un cuadro. Ah, la madre. ¿Por qué me sigue a mí? Se la puse. Cuidado. No pegan, mirá. Se buvió, no sé cómo se buvió y no pegaba. Tienen las remeritas a los... No más, Fer. Te dejo en el lagarropa cuero. Te dejo en el lagarropa la cena. Hermeister. Mirá acá antes de mis piernas, ¿no? Qué vueltito. Dale un beso, ven. Dale un besito. ¿Qué hay acá arriba, boludo? ¿Qué es eso? Ah, una otra pieza acá, boludo. ¿Quién va a dormir acá? Ahí puede ir Dani. Qué bueno. ¿Ves que no tenía pieza para todos la otra? Ah, pero ustedes tienen... Ustedes tienen lámparas, men. Esta no tiene nada iluminada. La mía está re bien iluminada. A ver, mirame. A ver, mirame. Lamparita. ¿Quieres pasar la noche conmigo? Per. Ustedes pueden ser más románticos, eh. ¿Esta te pisa? Per, mirame. Tengo pollera. Mmmmm. ¡Tú eres! ¡Qué flaquito ese culito! Yo le voy a hacer una remodelación, ¿no? Le puedo, ¿no? Al pelo, le voy a hacer una remodelación. Va a hacer lo que vos quieres, tú piensas. Hay que reforzar abajo, nada más. Y podríamos poner pinchos abajo también. Voy a dejar los cueros acá. Me voy a hacer un cofre. Yo medio que la reforcé. ¿Me hago acá ya una cama, man? ¿Quién tenía clavos? Sí, póngale los nombres a las cosas. Acá? Ah, ahí tenés clavos. Che, qué buena casa. Me gusta mucho, ¿no? Creo que si ponemos... Había que hacer una... Ahora, cuando hagamos un fueguito o algo de eso, vamos a hacer una... ¿Ya nos va a hacer una cama? Mirá, tiene jacuzzi y todo. Mirá, buenísimo. Oh, man. ¿Vas a tener que partir todo acá, eh? Ojo que no se te caiga el cabón. Las puertas que están bloqueadas rompan la eje y prefieren que esté sin un puerto. Los zombies atacan las puertas. Acá hay una caja fuerte. A ver las velas, ¿cómo la vas? Las basuras del piso, todas rompanlas. Velas no, antorchas. No, vela. Esta basurita hay que romperla. Eh, Gaba, después vos vas a hacer el sistema de electricidad, ¿no? Obvio. Ah, listo. De toda la casa llena de electricidad, ¿eh? Claro. Lo que hay que pensar seriamente es cómo carajo la vamos a... A chistear. ¿Cómo a chistear? En el sentido de cómo la vamos a proteger a la base. Esta es mi piso. Es una papa. Lo que no entiendo es por qué esta luz. ¿Viste que hay como una luz acá? La mía tiene una luz en el techo. Es iluminada siempre. Acá puse cositos. Es muy fácil, a ver, ya te digo. Los primeros tres bloques los agregamos a cemento cuando tengamos el cemento. Ah, los primeros tres bloques de acá, de abajo. Yo diría hasta el cuarto bloque, a ver, uno, dos, tres, cuatro, hasta el cuarto bloque agregado cemento. El único que va a poder llegar más allá del cuarto bloque es el vómito del mundo. Bien, y después ponemos pinchos abajo. ¿Se imaginan que tenemos que hacer un abandono en la base? Acá vamos a cortar todo el pasto. Podemos sacar la tierra alrededor y poner pinchos. Tengo ruedas nivel 318. Llenamos piscina, boludo, espectacular. Acá llenamos los vasitos, ya está, boludo. Estamos re chistes. Es verdad eso, boludo, me había olvidado. No tenemos agua, tenemos el agua nuestra. Lo que sí hay que apurarse porque estamos en el día dos. ¿Quieren que hagamos una anti-horda provisoria, si no? Eh, una cosa. Ahora vamos a ponernos a minar la casa de acá al lado. Tenemos que hacer así. El más fácil de minar es el... No saquen de acá el jardín nuestro. El jardín nuestro tiene que estar perfecto. Acá vamos a plantar... Vamos a... ¿Cómo es? Si quieren sacar una capa y después reponerla con tierra para plantar, vamos a hacer todo este jardín. Toda la parte verde del jardín. Va a ser todo granja, tipo maíz por allá, plantas por acá. Yo acá a mi pieza le voy a sacar una parte del techo. De hecho hay dos piletas acá, así que eso va a ser genial. Le voy a sacar una parte del techo, boludo. Pensando en el diseño. Yo ya dejé lo más importante, lo más crucial, lo dejé en el cajón. Lo que tengo encima, si lo pierdo no me interesa. Así que yo iría... Yo no sé si... Mira, tengo seis puntos. ¿Qué era lo que me había dicho? Formando... Yo voy a guardar la branch acá por si llevo a morir, ¿sabes? Ahí está. Ahí está. Automáticamente gané... Ah, gané más que cinco, boludo. Ok, no importa. Setenta, setenta y cinco. Son cinco, son cinco. Y tengo un punto que me sobra. Le voy a matar acá en misceláneas. No, no le voy a apuntar en ningún lado. Bueno, me voy a ir al Crackabook. ¿Ahora? Acá, un punto, ¿qué? Porque... Para subir quality show... ¿Qué necesito? Scavengin 20. Y Scavengin lo tengo en cinco. Pero no nos conviene ir al Crackabook. No tenemos tanta estamina para enfrentarnos a tanta gente en el Crackabook. Ah, no, perdón. Esto es lo que le iba a decir. Vamos a... De los tres que somos, uno que se ponga a juntar con pala. ¿Clay? Ya tengo 900 de clay y tengo un montón de colestones, de bloques de colestones hechos. Junto madera. Más madera, porque me acaban de matar. No, madera no hace falta. Piedra y clay. Ahora hago... Ahí estoy haciendo 200 de colestones. Si quieres, no. Yo hago la piedra, la hago yo. Chau. Estamos juntando cada uno como puede. No, no. Hasta hay que enfocarse. Enfocarse y juntar piedra y clay a dos manos. Va a haber que hacer eso. Va a haber que hacer para piedra y clay. Se necesita para la forja. Oh, boludo. Le estoy robando todo. Boludo. Es como que a veces los atravesan, ¿no? Los golpes. No. Ah, junto se movió. A la madre. Me todo está mía. ¿Qué estás jodiendo? Si ya tenés colestones, reforzá lo que te dejes reforzar. De las primeras capas de la casa. Le arranqué la cabeza. Lo que es de flagstone te lo va a dejar llevar a cobblestone y si hay algo que ya es de cobblestone no te va a dejar hacer nada. Hasta que hasta el cemento no podemos reforzar más nada. Esto es piedra, men. Si. Si, yo me encargo de reforzar ahora. Si, piedra y clay. Si, piedra y clay. Lo que estoy limpiando un poquito acá la casa acá al lado. Está bueno. Me va a estar el desierto acá al toque, pero al toque. No saben, de hecho me voy a hacer, este, para el level 5 me falta bastante. Así que me voy a hacer, me voy a hacer 4 o 5 Stoney Axe. Hay 6. Le voy a dar a toda la piedra que encuentras hasta que me muera. Yo también voy a por piedra, así que... Así que no queda otra piedra. Si. Por acá atrás debe haber un cumulito de piedras. Debería... Madera, por mi cálculo, no tiene ni sentido de juntar madera. Madera no tiene ni sentido. Lo vamos a tener que hacer pinchos. Acá está el cumulito. Ah, la olla aquí a buscar todo eso, man. Uno podría ir de noche, ¿quiere que vaya yo? Si querés. No sé si voy a poder traer los de todos. Pita, es lo más importante. ¿Están desbloqueados los cofres de ustedes? Los míos sí, los de Gabby no es así. No lo sé, porque yo lo puse y no lo desbloqueé. No, rompé, rompé la primera capa y ché. Lo peor chaque en el hache, boludo. Pero qué falta, así que mientras tanto voy a ir usando esta... ...la sacha de mierda. 6 puntos nada más tengo, boludo, para gastar Ahora cuando llegue al level 5 va a ser la gloria ¿Guardaste los cueros y todo eso que te di, Fer, en la caja de abajo? Sí, en mi caja, Fer Guarda todo en la caja de abajo, en nuestros cajones guardemos las cosas, tipo armas, alguno de esas que encontremos Voy a abrir un portal aquí Si, consume mucho esto Me gusta estar cazando Puta madre, nunca me doy cuenta de los problemas que hicieron Bueno, queda los cueros, que más, las carnes, los huevos Este barril de acá que le voy a quedar vendiendo Esta cofisid Ahí listo, yo creo que ya está ¡Cada mierda! ¿Cuál es el cajón de abajo, me dijiste? ¿El que está en la cocina? Ajá, ahí dejé un par de cosas para picarte si algo te sirve ¡Me pica mosquito! ¡Me pica el pití! Hola, Sebastián, te guardo una pisita, sería tarde Tengo para ir a... Tengo acá una ranch, unos flagstones, bloques... ¡Ah! Va a sacarse sangre, pero bueno Ajá Bueno, pero eso es para más avanzado ¿Pues si te llegaste a poner carteles así en el... ¿En la pared? ¿Llegaste a poner carteles en la pared? ¿Llegaste a poner? No, ¿para qué? ¿Ahora para pedo? Ah, por marcar la pieza de quién es ¡Ya está, man! Ya sabemos cuál es cuál Ya lo vamos a marcar igual, pero ahora hay que mejorar esto Después adentro hay que chetearla toda, que quede toda re... Yo quiero que aumente el tamaño de la letra, ¿dónde está eso? Abrime un toque, Fer, la cajita Esperá Que dejo unas cositas Agatha Font Size Agatha Font Size ¿Esto ya 16? No Si, 8 Fijate si te sirve algo de eso, mirá Set Font No Ahí está Ah, qué bien Ah, ahí está, ¿sabes qué estás buscando, Fer? El H Tengo 5 hachas de chatarra, man No, así es ¿No es? Está épica esa, ¿no? ¿Tenés piedra? ¿Alguien tiene piedra? Yo tengo 151 Dame, dame que tengo una banda de cobblestone Ahí te doy cuando termine de romper estas piedras Yo te doy todas porque tengo 5 hachas hechas ya Agarraste? Sí Ah, mirá esto que me pide cemento, men Claro, si te pide cemento, es que ya, por suerte, ya está en el palo Bueno, entonces, voy a mejorar esto acá Ex casa está para allá, bien Bueno, ahora me voy a poner Acá tengo las piedras, me voy a ir a mear, me voy a quedar arriba esta piedra Espero que no me muera Espero que no me muera Yo me encargo de reforzar la base, chicos Bueno A mi pista le voy a sacar el techo ese que está curvo, ¿viste? Se voy a poner recta la verga Lo amplía, le da mucha más Y le voy a hacer una ventana, va a quedar re cheetah Y Dani va a tener su pieza, la tuya mente Dani va a dormir conmigo Ajá Tontitos O sea, él va a decir que duermen su pieza, pero a la noche, como todos duermen, se ven a mi cama Porque le encanta, ven Sí Y miramos fotos tuyas ¡Qué degenerado! Que matofarmen Arriba, el techo tiene un par de agujeros, los repargos Por acá no cuesta nada Eh boludo, recién son las doce acá en The Real Life, ¿no? Ajá, por suerte Es como que... Viciamos un montón O sea, avanzamos una banda Y son las doce Bien Vamos a subir un poquito de la gama Necesito estar seguro, ven, podemos poner las puertas o algo ¿Alguien tiene grasa? No, al contrario, si vos ponés la puerta es inseguro, porque el zombie va hacia la puerta No, no tenemos ninguno ¿Qué cosa? ¿grasa? Sí, para hacer antorcha y poner acá adentro, ven Bueno, va a empezar a ponear zombies Si alguno tiene ganas después en algún momento de hacerlo Te dejo la grasa de la cocina Y yo en realidad no... Ocho de grasa Sí, pero esta casa... Esta casa está toda de... De segundo level de colestones, ven Bueno, entonces ya está, nos vamos Voy a ir tapando las ventanas con colestones Voy a dejar toda la mierda acá Me voy a clavar un jugo Ah, que me lo debería haber clavado en el camino Voy a dejar dos acá, por la duda de morir Te voy a clavar Me voy a dar una flecha En el piso, en el cabal Te voy a dejar acá Te voy a dejar acá Te voy a dejar acá Este también, también, también Este también Rompiste el telepen ¿Qué hiciste? Ah no, te estiraron en el piso ¿Quién es el telepiso? Te estiraron en el piso No, 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 no Te llevo la grasa Te llevas a Gabba Qué grasa Che Gabba, necesito luz No sé si voy a llevar el arco No sé si voy a llevar el arco No, tengo grasa Si abajo me dijo bárbaro No ¿Tenés grasa? No, grasa Mmm, qué grasa Yo tengo casi todo el inventario vacío No, no tengo, pero está acá abajo Te dejo toda la grasa, bárbaro Va a ser complicado defenderla esta base, bárbaro Bueno, me voy allá No, no tengo No, 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 no Vamos a hacerle un anti-horda adelante ¿No tienes la cochera esta? No Pero si querés usamos la casa de al lado de anti-horda Nos vamos al techo y que la hagan mierda, bárbaro Sí, de techo a techo, bárbaro Hacemos un puentecito de techo a techo, ya De techo a techo De techo a techo Te dejo maltrecho, el culo Acá tenemos para hacer muebles todos, ¿no? No, ¿no? Sí, al final tenemos para hacer una mesita Una mesita de noche Está bueno esto, bárbaro Hay que decorarla toda después, ¿no? ¿Por qué? Es una porfa ¿Ya? ¿Ya podés? ¿En serio, men? Qué copado Ya está el cuero, están los dos caños Ah, sí, yo di un montón de caños En el orto los tenía seguramente Sí, lo saqué a vos, men Hago, hago... No, voy De cuero a cuero No, no No, no da risa Pero a mí, el... Me dio un poquito de risa Pongo una chita y otro así No, no da, no da Morito, ¿eh? ¿Tenés piedra? ¿Quién tiene piedra? Dame piedra vos Yo, yo, yo tengo, yo tengo Toma, 200 de piedra tengo Dame, dame, dame piedra No, 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 patriarca No, 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 no Toma Mirá lo que parece y en realidad es un lavado Toma, una tubería también tergalo si quieres Ah, no es que lo tomo No necesito Necesito, necesito la tubería Toma Eh!, aqui, Está bueno en el desierto porque ya están todos llenados Tengo 6 aloe, boludo, estoy re chita. Tengo 12. No te vengo, ni apare. No te vengo, me lo ha pegado. Ah, ¿no te puedo hacer para iluminar? Una fogata. No, no, no tengo piedra. Como para iluminarme un poco, porque no veo nada acá. Pero la peta es de zombie que no me dio nada de leve. Ahora hacemos unas antobichas. Literalmente no me dio nada. No me acuerdo nada de qué era lo que convenía ir subiendo. ¿Cuántos puntos tengo todo esto? 6 puntos nada más, boludo. Mini 69 subo. Miner todavía no habría que subir eso. Porque eso es cuando ya puedas usar el pico lo tienes que hacer. Aunque podes subirlo con el hacha, boludo. Gaba, ¿tenés un vaso para prestarme? ¿Vos te acordás cómo me ratonías el vaso, no? No, tengo 10 men. Mirá vos, mirá vos que voy a dar un vaso. Como todo vuelve en la vida. ¿El karma? Dale que me muero, si no tomo la pileta. Vení, vení acá, boludo. ¿Te tomás? No te va a pasar nada. Si tomás una acá y no te pasa nada. Ya andame. Si te pasa y te morí de disentería, bueno, tampoco me van a echarle pico a mí. Ahí te dejo 3 vasos, mirá. En el cajón ese. Eh, yo había... Ah, le dije que dejé todo el hierro allá en la base, boludo. Yo estoy ya engañado. Qué cojo, al menos. ¿Tenés hierro vos? Si, yo tengo. Eh... 3 vasos acá. Ahí vení, poné a quemar la compasión. Mirá que yo primero, vamos, tenemos que hacer hachas. Y después tenemos que hacer algunos garrotes. Ahí poné a quemar hierro ahí, garrote. Pará, pará que me voy a morirme. Tengo que hacer el jugo de yuca. ¿Cómo lo tenés hecho, men? ¿Qué clase de novatos sos? No, tengo vasos, men. ¿Qué hiciste con tus vasos? Me morí. Ahhhh. Ahhhh. La cajaste del oso. Ahora está difícil, men. Traigo... Ay, grasa, Tito. Traigo hierro. Te dejé ocho de grasa, men. Te dije cuando te lo dejé. O sea que no me escuché cuando yo te hago. No te escuché, boludo. Te reignoré, men. Perdón, loco, perdoname. Pará, Firmaster, pará. Perdóname, loco, perdoname. Eso es lo más llorado. Era un auto sin lutear. Te perdono. No, no voy a perdonar. Y se pegaba, eh. Mentira que me perdonás. Típico. Típico de... De señorita eso. Te está diciendo que te perdoné. No, mentira, mentira, mentira. Bueno, no sé qué quiere que te... Que no te perdona, si te querés que te perdona. Bueno, no te perdoné. Te seguiste. Puta de mierda. No me hable a ti. Me voy a llevar una planta a mi pieza. Hasta luego. Eh, loco, eh. Las plantas son para todos. Las plantitas, ven. O dos de la mañana. ¿Ves cómo se puso todo feo acá? En el desierto está todo re lindo. Acá se puso todo re lindo. Este está bloqueado. Este debe ser el de Gaby. No, mi cofre es donde está mi cosa. Está arriba, ven. Ah, aquí ya. Claro. Acá hay dos. Hay un montón de cotton, un caño y... Eso debe ser mío también. Yo había juntado una banda de cotton, pero mal. Pene, pene, en la boca. Ah, tres carnes de acá. Sí, yo dejé cositas cocinando ahí. Che, acá va. Eh, hay más cosas para quemar. Si querés te las dejo arriba de la fragua. No, ahí puse un cajón yo. En la cocina. Dejen cosas ahí. Tengo unas ropas acá. De loot compartido. Como materiales de crasteo. Dejen todo ahí. De loot compartido. De loot dividido, mi amor. No, no, no. Eso lo usamos todo compartido. En algún momento vamos a ver cómo hacemos. Dos clavos acá. En tu habitación guardá tus armas, armaduras y cosas que son tuyas. ¿Puedo dejar de poner luz en donde no hace falta y poner en mi pieza, por favor? No, boludo. Hay que ponerlo en lugares oscuros para que no spawnen. Mirá. Vení, vení. Vení, subí. Acá. Acá, mirá. Me van a reculearme acá adentro. Mmm. Ja. Voy a dejar oscura, entonces. Mirá, boludo. Parece una alta pieza del exorcista. Oh, mirá que está oscura. Parece una alta pieza del exorcista, boludo. No, yo no duermo ahí, boludo. Dejame tranquilo. Mirá, que está cerrado, Tito. Mirá la pieza de Ferméster. Todo este cotton de cosas sabe cómo lo voy a transformar todo en tela, boludo. Aunque no lo podré dejar como cotton. Así cuando hagamos la moto ya tenemos el cotton. Con esto no alcanzas para hacernos ocho motos. Ahí está. Ahí está bastante iluminadito esto, ¿eh? Qué desistito. Sí. Bueno, ahora dame un beso en el peli. No, ¿por qué? Rudo. ¿Y no se puede poner la madera que tiene Ferméster de la casa? Por ejemplo, este piso de madera, ¿cómo lo hacen? No. El piso de madera que hay en la casa. Se pinta. Que tenía hierro crudo, huevos... Plástico, plástico. Se pinta. Claro. Un parqueet. Lo vamos a hacer, ¿no? Sí. Me parece que lo dejo acá. El caño. Sí, Fermagnum. Me gusta mucho el pixel arc. La lata la dejo acá. El pixel arc. Después voy a... Pero, ¿qué hierro está hablando vos, men? ¿Hierro crudo? Ah, hierro crudo. Sí, había dejado hierro crudo. Ah, grasa ahí acá. Voy a llevar la grasa. Voy a tener que dejar cosas ahí, ¿eh? Ah, me duele el pene, bolador. Voy a dejar fibras acá. Voy a llevar las latas. ¿Quién es esta habitación, man? ¿Eh? Voy a tener que dejar algunas cosas acá, ¿eh? Ah, esta... Yo puse mi cama acá. Estoy chata. No, no sé. No, no sé. A uno lo va a tener que venir a buscar. Bueno, si esa es tuya, yo me quedo con esta, men. Me podría comer una de estas carnes, ¿no? No sé qué querés, boludo. No sé qué querés, boludo. Ya está listo. No, me como las tres carnes. Salud. La que vos quieras, Gaby. Yo no me interesa ahora eso. En este momento. Me interesa reforzar la base. Bueno. A ver, llevo la anclaim. Tengo un anclaim acá. Sí. Traiga. Llevo. Tengo una semilla de café. No sé si importante ahora. Me parece que no. Sí, que no. Yo me voy a hacer unos cafés ahora, boludo, para pelear. Estamina, tío. Pero hay semilla de café, no café. Sí, trae. Hay que plantarla. Claro. Ahora lo voy a plantar yo. Acá hay una semilla también. Pero no me entra más nada. Ay, mamá. Hay otra cajón ahí que voy a llegar ahí. Acá no me entra más nada tampoco. Pecero. 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 Voy a comer un par de yucas. Voy a comer un par de yucas. Tiene un desafío en el orto. Un montón de flechas. Me parece que es más importante. La plata falsa esta que el trofeo. De plomo. Plomo de trofeo de plomo. Le voy a dejar ya la plata falsa. Me voy a llevar el... El hueso puede ser importante, me lo voy a llevar. Y ya está. Si alguien más va a querer venir a buscar algo. Ahí cayó. Bueno, voy de vuelta para allá que me va a amanecer en un ratito. Espero no morir con todo encima. Hay una sola semilla de café que creo que la encontré yo. ¿Estás ahí, Druch? Estoy acá, ¿me escuchás? Tiene un poquito de mano en la boca, Druch. ¿Cómo? Estoy de mano en la boca. ¿Me escuchás? Ah, no. Estoy tirando por tirando los vasos. Tiene el vaso, qué boludo. ¿Qué hiciste? Puse a hacer unas cremas de aloe que se van a quedar suspendidas ahí. Voy a poner el lugar en la quiopa. Ahora no puedo juntar más aloe. Ahí está. La chistita dejo. Porque tomé una, pero no dejé espacio para los vasos. Me tiró el vaso al piso, como está muy necesario el vaso. Estoy usando los vasos para recuperar la estamia. Igual ahora lo libero. Porque me tomo... Ah, no. Me queda un vaso. No entiendo por qué hay una gota ahí. ¿Esta de qué? Ah, extinguished firemen. Ojo que me agarró la luz. Voy todo por la ruta igual. La yuca. La yuca es la vida, Druch. Es la Blackberry del H1. Otra chistita. Otra chistita. No está en casa, ¿eh? ¿Alguien aquí está haciendo 8B con la Nets? Bueno, voy a mermarle un poco a la velocidad porque... Voy a recuperar esta mina. Con todo esto... Yo estoy laburando acá en la casa también desde que vos te fuiste, tío. Llevo huevos yo, ¿no? Llevo 28 huevos. Saludos. Gracias. 28 huevos... Uy, tengo un animal acá. Si lo mato, ¿venís? Ah, no traje el arco. Dale, caca. Eh, Julito. Ah, me apareció la ave. Si lo mato con el bastón, me tenés que chupar el Peter. Si lo mato con el palo de madera, me tenés que chupar. Eh, ay. Uy, el internet me. Hacia tu sur. Hacia el sur de la casa, ¿lo ves? Puto arnet, boludo. Querís salir con el arco, ¿eh? Está acá. Lo veo quieto. Ahí viene. ¿Qué pasó? Está ahí, está ahí. ¡Esta! Tengo un cuchillo. Dame un cuchillo. Dame un cuchillo. Dame un cuchillo. ¿Tenés cuchillo? Dame. Tengo, tengo todo. Soy un fantasma. ¿Qué le pasó acá? Nada, no. Estaba hablando solo. Ah, te habías caído acá. Bueno, lo dejo acá. Esto acá. Dejo los cotton, dejo el cuero, la caca, el hueso, la plata, el coso, el papel, las pistolas. Todo esto para vender en el trailer. Que haya uno designado. Dejo ahí un montón de plumas, men. Dejo acá, úsenla con cautela, ¿no? A discreción te dice, gracias. Me voy a quedar con alguna yo. Pero los conozco. Dejo el izquierdo, dejo los repair. Estos son tus repair, men, así que hacé lo que vos quieras con ellos. Dejalo ahí, dejalo ahí. Dejo unos painkillers porque ya tengo un montón. Dejo huevos, ropa, dejo el clan claim. Yo todo esto acá de la cocina, todo esto de la cocina acá, lo voy a transformar. Ah, y dos semillas de café. Dejo caños, dejo... Ahí está la olla, dejo la olla. Acá está ahí olla. Te dejo piedras para vos que estás haciendo eso. Ahora me voy a ir yo a seguir haciendo lo mío. Me haría comida che, hecha. Voy a dejar parte de mi madera. Dame huevos. Y dejo los huevos, eh. Dejo un crisantén. Es que casi se va molina, dice. Señor, anda a dormir. Y dejo unas yucas a este cañón. Esta crema la voy a usar. Hay tela acá. No se siente la piedrita. Bueno, ¿qué voy a hacer yo? Primero esto. Primero los chucas yo hice. Voy a dejar estas aquí. Voy a llevar estas. Voy a dejar un par. Voy a dejar de hecho tres de acá. Si muero, voy a llevar esto. Y las flechas. Y las cosas. Y esto. Y ahora juntaré piedras. ¿Cómo se llamaba la mierda esta para plantar? Para... La herramienta para... Espera. Yo puedo ir jugando, eh. Iron Garden. Ah, no. Ah, bueno. Iron Hall. Iron Hall. Iron Hall. Voy a llevar algunas cosas más comunitarias. Si tu novia no te deja dormir es porque quiere que me hagas algo para comer. Un buen pete en el ojete a la prof. ¡Uf! ¡Algo para comer! ¿Qué está haciendo todo ese ruido? Yo, man. Dejá de gastar recursos ahí. Hay que laburar acá abajo primero, man. Yo hago una banda de madera, boludo. Si la madera no la vamos a usar. Hace pincho, boludo. ¿Cómo que no? Hace pincho, boludo. Estamos un día a tren. ¿No va a venir la verdad? No, no te rompas eso. Abril. El men. No. ¿Y qué va a poner ahí? Ahí, Fernández. ¿Por qué no mirás a tu alrededor, tío? Saludos. No, va a cerrar las ventanas. Re claustrofóbicos, man. ¿Cuál es el problema? Pero te lo rompen a esto, boludo. Y bueno, pero no puedo mirar para afuera. Me va a dar a la claustrofóbica. Tengo dos mil de madera, boludo, en el inventario. ¿Dónde estaban las piedras? ¿Ya la bajaron o no? ¿Qué querés que haga, boludo? Hace pincho. Hace pincho. Ya hice 50 pincho, más menos. Hace más, boludo, que rodear toda la casa de pincho, men. ¿Toda la casa? ¿Hago todo, todo? ¿Dos mil de madera en pincho? No entiendo. ¿Nunca jugaron a este juego? Sí. Pero no. Día de horda. A ver, visualicen, visualicen. Día de horda. Día de horda. Día de horda. Que pueda uno pasar del techo de la casa y salir al antiorden o algo así. ¿Pero si vienen unos runners? A ver. Sí. Por eso el refuerzo de la casa. Se la tiene que bancar entre unos runners. O, eventualmente, cuando uno spawnea, después que lo matan en la horda. Che, me voy a ir a ver dónde está. ¿Dónde está ese campamento? Ya se venadería los perros. ¿Dónde está la tela que hay ahí? Los lobos. Ahí no iba a funcionar mi mouse. Le costó también, te digo. Ah, mirá. Ey, Gaba. Yo también tengo la lamparita que tienen ustedes. Nada más que la mía no anda. Ah, se me apagó el mouse de nuevo. Mirá vos. Pero es que hay un alambre, ¿cómo es? No, boludo. Los puertos USB. Me pasaba antes. No me acuerdo como qué mierda que era USB también. ¿Dónde estaba ese campamento? ¿Se lo ven en el mapa del campamento? ¿Cuál era? ¿Este, no? ¿O éste? Ah. ¿El campamento de los perros estaba al lado del desierto o no? Sí. Ah, ahí volvió a andar. Eso debe ser éste. Voy a ir para ahí a ver si puedo conseguir la tela. ¿Está para el mismo lado que están ustedes o qué? No, pero ya. Voy a hablar de seguir eso y después, capaz también traer el resto de las boludezas que están allá. Bueno. Ya tengo todos los pinchos ellos. Bueno. ¿Dónde los meto? Y ahora vamos a usar... Guardalos. Vamos a usar esta casa después de anti-hordas, si querés. Los pongo en mi cofre. Pueden en el cofre de abajo, boludo. Los cofres individuales. Úsenlos para guardar cosas individuales. Vamos, level 4, papo. Level 4. Si mal no me equivoco. Este debería ser el famoso... Si no es éste, el otro que está más para el oeste. A ver, el campamento puede ver, está... Te lo marco. ¿Que ahí te lo marques? Está al lado de... ¡Uuuh! Una miel. ¿Habéis infectado? Yo tengo miel que hace rato. No, nadie está infectado. Por suerte. A ver, te compartí el campamento. Ah, estás yendo ahí al campamento. A ver... ¡Pará! ¡Qué mentirosos que sos, papo! ¿Qué te pasó? Ah, me pegó el pético. ¿Pero qué es lo que te pasó? Tendré que hacer un palo nuevo. Mientras, boludo, esto da vuelta. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo le arrega eso, boludo? Entonces vamos a hacer otra antigua también. Sí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Te caí, boludo! Se va molina lo que me diste. No, 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 no. No, 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 no. Que sea doloroso. Decirle que tenés una muerte determinante. ¿Qué pasó? No, 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 no. No, 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 no. ¡Fugó de yuca, me dice! Ya en bro yo tengo todo level 100, eh. Yo ya subo a level 5. Uhhh, te la puso in the face, Guidox. Uhhh, me la puso él ahora, in the face. Guidox, traidor. Te la hizo caber en todo el culo. Sale una nueva bendita. Ahora no me voy a olvidar más de vos. Vamos a tener que salir a matar zombies. No se siente, eh. ¿Tuvieron pitapalea, boludo? Se siente mucho. Ah, yo voy a subir. Oh, pastillita. Justo lo que necesito. Ración de chicken. Eh, me baja la hydration. Pastillita, me tengo los yucas, me hago los nuevos yucas. Ah, me excita, esta parte me excita. Espera, espera. Me cayó la pastillita que me vuelve a cien. Tengo los yucas. Espera, espera, me excita esta parte. Oh, 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 oh. Nojé todo. Nooooo. Una horda. Una horda, una horda de zombies. Me siguen, me siguen, me siguen. Suerte que estoy por ahí. Uh, sale un montón. Uh, sale un montón. ¡Sale un montón! Ya lo tiraron todo, este manga de putas. Me escondí. Oh, men. No me vio, me vio, me vio. Son muchos, Tito. A ver. Ahí los reduje a dos. No están acá todavía. Sí, men. ¿Y cuándo se van, boludo? Nunca. No me pegó. Bueno, junté 120 de tela. Voy a seguir para el lado de las casas para traer todo lo poquito que quedó. Ya sabemos que para ese lado no hay que volver nunca más en la vida nunca jamás. No, son tres, la concha. Supongo que me va a entrar todo. Me va a entrar todo así que... No, allá hay otro más. La puta que me parió. Vengan para acá, vengan para acá. Me va a entrar todo, te digo. No puedo parar de lootear y de craftearme. Sí, sí, te craften tranquilo mientras yo me enfrento a todos. ¿En detrás, yo, men? ¿Dónde estás? Acá afuera. Voy. Vos sos el verde, ¿no? No, no sé cómo ves. No, sos el azul. Voy para allá, men. Lo probable es que moneamos los dos. No, ya está, ya lo tengo, ya lo tengo. No. Logré bajar de 20 zombies a 3. Que siguen ahora nomás. Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. No, no. Si tú lo hizo. No, men, la stripper me viene a buscar barda. A ver, yo me voy. Saludos. No, me enganché, me pegó. Salí. Me pegó mal, ¿eh? Claro, men, ahora que me anda bien el juego no me tocan más, boludo. ¡Excusas! Sí, sí, no me tocan más, men. Me pegó y me voy. Me pegó y me voy. Toma. Épico, tito. Épico, tito. Épicatito. Épicatito. Y pasé el en él. Ya me subo lo de Weapons. Me subo... Pete a palera también. No, me apareció otro. No, me apareció otro. Corré fermeister. Tendría que hacer más flechas. Se van las flechas acá, boludo, como si no hubiera mañana. La que desnuda tu morro. Está bien sea molina, así que no veas gamer, entonces vale la pena. No, tres ovnis. Bueno, más que allá hay una estructura, boludo. La voy a aprovechar. Piedra y pluma. La madre se mosqueó. Voy a usar el auto este como protección. Qué desaprenda se mata al zombi. No están todos los giles. Ok, cactus for the wind. For the wind se dicen. Me hagas cerrar así, que tengo la stamina limitada. Puta bombachuda. Bueno, por lo menos me limbo así. Me puso a matar zombies, men. Acá, boludo. Necesito matar zombies, boludo. Venir acá está lleno, boludo. No, pero igual los quiero matar uno por uno. Tranquilito. No, acá está más divertido. Uno por uno, tranquilito. Fue el cagazo del grande guarro. Bueno, esto ya está. Voy a reempezar, así sacamos el espacio. Bueno, acabo de zafar de una manera heroica, de ver eso. Bueno, ¿qué onda con esta mina? Toma, la puta que te perdo. Toma, la puta madre. Pero, la puta madre. Boludo, le apuntaba la cabeza y no le daba. Era como que... Cheater. Cheater. Los cheater no puede ser también, boludo. Voy a guardar las cosas importantes por si muero, porque me estoy haciendo mucho el cancherito y me va a cagar el pibito. Voy a poner a hacer unos ventajas que me quedan. De los cinco que tenía, me quedan dos ya. ¿Hm? ¿Hm? No, yo eso tengo bastante. Oh, mmm. ¿Para qué es el sabor? Me compré un 100 gramos de cantimpalos, ¿verdad? Estoy haciendo unos Forge of Iron, chicos. ¿Verdad no se dan cuenta cómo salvarse de los zombies y usan los spikes de madera con lo que llevan de encima de yo? ¡CALLATE! Este Fermán, no, yo lo veo a los petes, youtubers que hay ahí, que lo hacen, que le ponen los pinchitos para que se lesione. Con lo de spike de madera. Sí, eso es lo que dice. ¡PETE! Siempre lo acabé de poner acá. ¿No viste cómo los maté a todos, boludo? Claro, ¿qué spike de madera? Eso es de maricón, ponen los pinchitos en un piso. Vení, vení, que te deseo. Prefiero morir. Así, papá. Voy a levantar todas estas camas, Dred, y las voy a hacer tibas. Mirá, mirá. Tire de nuevo. ¿Ves? Hay un coso de nafta acá que no sé si lo voy a llevar. ¿Cómo odio los que no te vienen de frente, boludo? ¿Qué se me hace de acá? ¿Esta es de acá? Ay, Fermac, no mirá. ¿Eh? Ah, Fermac no le digo. Haciendo spike de madera, podés estar una semana, boludo, matándolo. ¡Repete, boludo! Pero repete, ¿eh? Lo de los spikes de madera es que es una de las cosas más petes que vi en todos los 40 años que hace el juego y doce. ¿Te quedó claro, dijo, eh? Saludos, mañana hablamos. Saludos. ¿Cómo es mi spike de madera? 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 No hay muchos españoles que lo hacen y se piensa que está bien. Está bien. ¿Cómo yo? Claro. Yo les enseñé a todos ustedes cómo pelear contra zombies. ¿Cómo estás ahí? ¿Cuántas partes? Pero vos cada vez que salgo de un youtuber español, te crees que es la posta, ¿no es así? ¿Qué? ¿Dónde sacaste eso? Bueno, ahora no te puedo dar el ejemplo, pero en algún momento que te detecte, te lo diré. Con el nombre de pete, adiós. ¿Sabes que yo para esos detalles nunca me equivoco? Sí, no, me encanta lo marica que sos para buscar bardo. ¿Por qué querés buscar bardo, Tito? No, lo hago como una especie de comparación a lo que está haciendo él, que vio que los youtubers españoles ponen... Pero bardeala a tu vieja, men, a mí, ¿por qué? No, digo, que parece ser un acto común. ¿Eh? De querer tomar lo que hacen los demás como algo que está bien, sin analizar si está bien o no. Pero, Tito, si yo no te bardeo, ¿por qué me bardeas? No, no, no. Tranquilo. Mira, spack de madera. Vete tu spack de madera, Tito. ¿Le arre? Se moría. Yo lo de los spack de madera, lo probé una sola vez porque se lo vi a Bach Fernández e inmediatamente me di cuenta que estaba mal. Y aprendí a matarlos. Y eso, la verdad, que a mí nunca se me hubiese ocurrido pelear así contra el zombie. Y la verdad que no hay otra forma de pelear contra el zombie corriendo que no sea así, atravesándolo. No, ¿por qué hay tres acá todos juntitos, de la mano y del pitidito? Ahora te enseño cómo se pasa en la primera horda. Y en la primera horda con Ferméster solemos bajar también. Uy, lo re. Ahora te muestro cómo se pasa en la primera horda. Ahora le falta, falta, estamos a tiempo. Y en el día 6 me voy a poner a construir la antihorda. Pai de madera. Estoy limpiando a todos estos zombies, están acá. Cerca de nuestro... Bueno, yo antes que apareciera el puto este, había visto unos galoes por acá. Este no me genera ningún problema. Es medio pete. Como el colorado. Es medio zampagoli. Es medio pipa y guay. Toma, pipita, metela, metela en el arco. En la final, se lo juro, por favor. ¿En serio que la selección perdió? 6 a 1, sí. La primera ocasión de gol importante le agarró el pipa y guay. ¿Por qué el pipa sigue jugando así? No sé, no sé. Es lo que estamos hablando hoy con Gabri. Una range level 45, que no es mucho, pero es... ¿Y Messi? ¿Dónde estaba? Él estaba en el banco. Ah, yo sé lo que pasó entonces. No, pero el partido anterior jugó Italia y Argentina, ganó Argentina y Messi estaba en el banco también. Claro, está haciendo eso. Sí, pero ¿cómo ganó contra Italia? ¡Boludo, hay una deuda que no se muere! ¿Ganó bien? Porque Pipi Guayín no tuvo ningún gol decisivo e Italia no era tan peligroso como España. España es peligroso, muy peligroso. Pero no ganó bien Argentina contra... Sí, ganó bien, dejó un buen sabor todo. Ahora como buen argentino, hasta cayeron todas las críticas. Cuando perdió. Ah, no, sí, eso es muy bien. Es típica de la buena argentinada. Ah, ¿qué hago ahora? Ah, me deshago de la yuca. Besay, yuca suice, yenga pumba, tinga pumba. Listo. Voy a volver, hermano, que tengo el inventario casi lleno y no lo quiero perder. Me parece muy bien. La cola tenés casi llena. Y es bardero, boludo, de la vida este, ¿eh? ¿Sabés? No, no, pero eso no es bardo decir la cola está casi llena. Eso es una rima. Una rima que no rima. ¿Qué hora es? La dura de la mañana. Qué bajón que me hubiera tratado de laburar, boludo. Como quisiera que fuera ayer. Y que todo anduviera bien, hijo, ¿no? Bueno, pero podemos ir jugando así, tranca, boludo. Cuando estamos los tres, levantamos el server y jugamos. No, Fermagno, no. Vos estás re loco, Fermagno. Cómo te gusta gastar recursos. Yo ahora te muestro una anti-orga. Mirá, contra dos. Que funciona... Contra dos, con un palo, mirá. Con un palo, contra dos, en la ruta. La anti-orga que yo voy a hacer funciona para toda la mano. Para siempre. Bueno. Contra de no errarle, bueno. De hecho, yo no quería hacer esta anti-orga, porque es tan fácil. Pasar la boludo. Uh, me pegó. Pensé que se había caído al piso. Me engañó. ¿Te pegó? ¿Te moviste? No, me pegó. Claro, la anti-orga de dos pilares es la más clásica, ¿no? Pero la concha de tu puta madre. Esperá, frenáte, la puta que te parió. Ahora, cuando suba a level 5, me voy a hacer el palo reforzado de hierro. ¿Cuánto tengo el hierro? 98, ya estoy casi. Ah, cierto, se me hace ese palo. Con hierro crudo, ¿no? Me esperás llevar a level 5, así te sale level 100. Sí, ya estoy level 5, yo. No sé, claro. O sea, es de 3, men. No, 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 no. No, 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 no. Un sándwich de podrido en el auto. Qué alto de mierda, boludo. Cuando tengo ahora ya está 100, 101. No, se me rompe el palo, boludo. A ver, ahí están los lobos, ahí los podremos. No me van a entrar, boludo. Si le tiro de acá, se ve cómo van a ver. A ver, veo uno nada más. ¿Querés, te ayude? Y veo uno nada más. Dejalo ahí, entonces, boludo. Son re peligrosos, boludo. Te toca ni te moriste. No tenemos armadura, nada, acordate, eh. Encima estoy con 57 de vida. Me voy a clavar una pastilla que tengo en casa y me voy a dejar la venda. Me rompió, boludo, el garrote en medio de la pelea. Allá está la casa. Puedo bajar directamente por la ruta, va a estar bueno cuando tenemos la moto. Esta ruta lleva directo a la casa. Vení cerca, bajás. ¡Uy, me spawné uno al lado! ¿Es que, un lobo? No, 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 dos zombies. ¿Ese tipo lo nombrás ya va a spawner? ¡Ah, no tengo! ¡Uno, yorkito! ¡No, no! ¡Una gritona en casa! ¡Vicoria! ¡Alejate, alejate! ¡Ayuda, boludo, vengan, por favor! Estoy peleando contra dos zombies. ¡Me lo veas! ¡Me matan! ¡Ah, esa rechita! ¿Te mató? ¡Left! ¡No! ¡Qué mal! ¡Está muy buena! ¡Fermester! ¡Fermester, boludo! Te juro, lo dijo y mi mente lo hizo automático. ¡No, está lleno de zombies acá! La carrera el cheats, nos vamos todos, que corras solos. ¡Que pase la bordo, boludo! ¡No gritó la gritona! ¡Sí, gritó, men! ¡Oh, pero yo voy para... ¿Estabas en casa vos? Sí, está enfrente de la casa. Ahí voy para... ¡Alarlo limpio, alarlo limpio! ¡Estaba al dentro de la casa! Me pregunto cuánto duró cuando lo veo al zombie que está en primera hora. Recuerdenme, en esta distancia que le pega el flechazo en sigilo, pues sigue que lo mates al lobo, Fer. No me arriesgaría. No creo que haya mucho problema. El problema, ¿sabés por qué no lo maté más que nada? Porque sí, le hubiese pegado el flechazo en sigilo y quizá le hubiese pegado otro más en sigilo. Pero el problema es que no tengo dónde guardar la carne. Se va a quedar ahí un lobo muerto sin poder aprovecharlo y si me voy a arriesgar la vida para matarlo, por lo menos quiero... ¡Gritó en mi cara! ¡Qué puta! Yo no tengo nada de vida. O sea, me meto y muero. Con todo el loot. Estoy pegando contra... 1, 2, 3, 4, 5 zombies. Ah, pero te veo que estás alejado de la casa. Me alejé, claro que me alejé. Ah, hay que venir acá. Ahora ya voy a venir para acá. 6 zombies. Ah, y necesito... Ahora sí necesito ayuda. Yo no puedo. De miedo a olvidarte que tengo que dejar todo esto antes de poder hacer para aquí porque tengo que morir con esto. Entro a la verga, güey. Pero sí, men. ¿Cómo lo vas a cuitear así? Me dijo Formetri... Lo dijo Formetri y fue mi cerebro, men. Es como... Desmoviate, alto F4. Ah, encima estoy errando re mal. ¿Qué me pasa? Ah, dentro de la casa. ¿Vos subí para dejar mis cosas? Ah, me va a pegar, me va a pegar. Ah, me va a pegar. Me agarra ruido, ruido, putudo. Perdón por los ruidos míos. Perdón por los ruidos. Yo lo dije en chiste y vos lo tomaste literalmente porque sos un cuiter. Un cuiter, un perdedor. Perdedor. No, 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 no. ¿Cómo te vas a dejar aquí? No, chicos. Yo nunca huyo de una batalla. Yo tengo mucho Lutman Nerve Nerve Qué tonto Ahora, ¿cuántas cosas de estas hay? Siempre hago lo mismo Los golpes más fáciles los erro a todos ¿Lo maté? Tengo algunas cosillas Me voy a llevar algunas cosillas Como esta mierda Me voy a dejar esto ¿Cómo me cuesta ir a parar con el arco? Le perdí toda la... Cuando vuelva a ver este directo Me voy a reír de lo pete que soy Los tiro que estoy errando Esto ya lo tengo, esto ya lo tengo Gaby, fijate alrededor de la base Si quedó... Si quedó alguien Estaba adentro de casa, boludo, la aritona Y capaz que está todavía, ¿eh? No sé si la saqué Yo creo que la saqué Estaba poniendo cosas ahí No escucho ningún... Ah, voy a ir para allá Ya Ya voy a hacer eso Yo la saqué, creo Pero ya Ya, pero ya Los tiendas suelen tener varias libertidas Eso es lo que estoy diciendo a buscar Ya Ya que no... Ya que me desmotivaron para ir al cracabuco Voy a hacer eso No, no hay nada acá acá Antes le voy a romper el horta al putito este Vení, putito, vení Vení, putito, vení Vení con ese jude y te voy a romper el horta Por maricón Ah, terrible como el R, viste, vení No, cómo te cabió papu XD Uhhh, te dolió en la frente Uhhh, otra vez Andate, no juegues más Deslogueate como hizo Gaby Más tarde papu Level 5 ya Pumba Weapon Smitting Tool Smitting Ehhh, Armor Crafting todavía no Ehhh, cuál es el otro Ahhh, no llego por 3 puntos Sexual Sexual Chicos Si van a matar zombies cerca de la base Acuérdense de limpiar los cadáveres Pelos Amo Weapons Ahí está Iron Reinforced Club Esto lo borramos Esto así Para que va a entrar ahí Ah, qué boludo, no dejé la miel en mi... El cajón, ya fue Si muero moriré Ay, tampoco me tomé la fucking pastilla Bueno, espero que no me pase nada Creo que ya limpié todo, Gaby Bueno La cola, la cola te limpiaste Porque la tenías llena de... Ah, mirá una plantita La voy a llevar para adornar mis pies A ver si hay más zombies acá Porque todavía están los zombies de la... De la Horda Hablando de eso ahí te dejé los pinchos, ¿no? Si, si, ahora en un toque me voy a poner a hacer la anti-horda Pero... El tema es que acá estaba lleno de zombies Bueno, la veo No sé si matarla porque me está abriendo esa puerta En realidad me está dando una mano No, no, yo voy a hacer hierro escorajado Y voy a hacer un par de armas de... Un par de herramientas de hierro Toma, Gaby, querés un garrote? ¿El 100? Si Toma Ya tienen esto, menos ustedes Fue acá No, no, mira En realidad debería ser muy claro No, vamos a ver No, vamos a ver No, 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 no No, no Estamos tratando de utilizar No, vamos a hacer No, no, no No, niP No, no, no No, no ¡Ya te quito, boludo! ¡Ahí está! Tomá Bueno, vení. ¡Miráme! ¡Miráme! ¡Estoy acá, idiota! ¡Dale, dale, dale! ¡Vení, vení! ¡Ay, idiota! ¡Moriste! ¡Moriste! ¡Está mucho de mierda! ¡Oh! Esquematic del armor para el pecho. 3 de hierro. Sí, yo encontré uno de scrap, creo. No, este es el de hierro forjado. Ya está, porque en los pechos no nos pegan más. Ahora apenas lo podemos hacer al hierro forjado, que es lo primero que podemos hacer. Ya está. Ya hice yo un montón acá. Tengo 36. No puse a hacer una derranta. Tengo un montón acá en la caja. Hay uno acá vivo. ¡Hola, amor! Acabo de morirte antes de pegarme. Tengo unos clavos. Tengo unos clavos que voy a hacer. Así ya lo vemos. ¡Oh, el de los pies, men! ¡Oh, si es el hombre más feliz de la historia! ¡Oh, una range level 140! ¡Bien! ¡Oh, una lata vacía! ¡Oh, una lata vacía! Me quería parar de emocionarse. ¿Qué te pasa, idiota? ¡Oh, una lata vacía! ¡Oh, muchas plantitas para ir a hacer allá! ¡Ya que estamos en los huesitos! Estaba a salar y si lo sacaba. Me parece que es más fácil sacar hueso con esto. Voy a empezar a plantar algunas cosas. Voy a llevar el cuero de esto. Voy a hacer mis herramientas. Vaya tele. Otra range level ochenta y pico. Mucho gasito. Mucho jugador de shukas. Me parece que voy a hacer la anti-horda acá arriba del... Como la hacemos siempre, che. ¿Alguno tiene...? Nooo men, tengo una hemorragia, que verga. Ponete una velga. No los tengo crosteados. No tengo yo. Que verga. Vete. Siempre encima. Claro Tito. Yo tengo nueve en este momento encima. Si, yo tengo bastante. No pasa nada, desinstalan. ¿No están luciando las casas acá? Estoy luciando el... La guardería. Ah, bien, bien, bien. Mirá que chill como es poner la gorda esa ahí. En la cocina, que raro de gorda. Mirá, te peleé acá entre las alacenas. Me la puso la guarda. No, no, me la dejó en tres. No, no, no. Uuuuuuuuuuuuuuuuuuu. Como ya fe, papu. No, como ya fe, boludo. Me dejó en tres la gorda. Tenés que tener siempre a mano algo para tomar. Que eso te recupera esta mina. Si, tengo acá el juego de shukas. No, pero... Me pegó la gorda. Y claro, yo no me había tomado la pastilla. Que era lo que les he dicho antes. ¿Qué hice, qué hice? Hice algo raro. Tiene 16 de vida. No me puedo enfrentar a la gorda todavía. A menos que tenga mucha suerte. Le voy a dar con el arco. La gorda no mueve mucho. 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 Oh, qué bien que me vendí una pastilla en este momento, boludo. Me clavé dos, ¿no? Me clavé dos de brindaje. No sé qué fue lo que hice. Algo scrappé y algo de eso hice. Alguna cosa rara. No sé qué hice. Algo hice. Dale con el arco. Tres range seguidas. No, dos tengo nada más. O scrappé una range. Capaz que scrappé una range, boludo. Bueno, igual al level más alto no la scrappé así. Vamos. 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 ¿Están ahí, chicos? Seppi. Voy a hacer acá los storage como hacíamos siempre. Un segundo y le entro en mi chat y lo que le decís. ¿Qué pasó? Voy a hacer los storage. Copaz. Para guardar bien cada cosa del lugar. Está bueno, ¿eh? Sí. Es porque esté ahí en la cocina o en la línea. Sí, sí, arriba la cocina. Mira, me recuperó un montón de vida, pero... Hasta que me la recuperó. Estuve hasta la verga. Por eso también conviene por ahí tener aloe cream. Que te da los días de vida al toque. El bandaje a la aloe te da 30, pero te lo va dando despacito. Despacito. ¿A vos te gusta mucho el colpito el pitito? ¡Qué rico el pitito! Tu problema acá es difícil de solución. Es que te gusta. No. 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 Quiero hacer la wrench. La warvench. ¿Cómo era? Habría que aprender el skill, ¿no? Ah, tenemos las wrench para hacer la warvench. Hay que hacerse el martillito. Está frío. Tenés frío. Estás a 4 grados. Eh, porque tengo en toda la ropa. Esperá. Ya está. Me pongo el leather duster este. Mirá lo que soy. Mirá lo que soy. Mirá lo que soy. Miráme, papo. Soy hermoso. Soy único y hermoso. Y soy independiente. Y feminista. Viva la mujer. Viva la mujer. Viva la mujer y todo lo que representa. Eso ya está. Voy a reparar. Y con todo esto importante que tenga voy a volver a mi casa. A juntar más piedras. Los pies y el pecho son lo más importante, no es tan importante la pierna y la cabeza. Bueno, la cabeza sí, pero... Pero ya tener el pie de hierro y el otro, de hecho ya tendría que ir poniéndole... En el 7 punto tengo armor crafting, ya tengo 2 puntos en armor crafting, o sea que ya crafteo armor de level 100. Dale, yo ahí puse... Le voy a meter uno a misceláneos crafting. Que era iron y cuero, no? A ver, iron... Ah, pero necesitamos la board bench. Hay lago. Cuero hay un montón, pero esperá, a ver, fíjate a ver de qué level son las ranch que tenés ahí, ya la más pedorra. Ya paso de level. A cuál, 7? Ajá. Voy a dejar todo el loot acá, en la cocina. Voy a poner otro cajón. Pone a hacer hierro forjado. Ahora hago cajones arriba. Por ahora guarden todo en el cajón que está en la cocina. Sí, pero este nada más este cajón. Mirá, acá hay una ranch level 34, usá de esa mierda. Sí. Voy a escapar para hacerme otro palo. Goleador. La miel me la voy a guardar arriba. Las sillas. Las sillas no deberían ir acá. ¿Quién deja un maple seed, boludo, acá? Tengan cuidado con las boludes que dejan. ¿Qué es un maple? Una semilla de un árbol, boludo. Están ocupando espacio con una semilla de árbol. No pasa nada. Por eso. No pasa nada. Las monedas yo las voy a dejar acá. Las monedas? Dejo los desafíos, las monedas, todo eso acá en el cajón este. Sí, sí. Yo ahora me encargo de hacer cajoneras... Copadas. Exacto. Para tener todo como hicimos siempre. ¿Dónde dejé yo? Yo tenía un montón de sillas. ¿Dónde se fueron? Yo las metí acá. Despacito. Sillas. Ah, no las puse acá que boludo. Ya tengo las cosas. Voy a plantar. Hay dos ollas. Ah, ¿no estuvieron cocinando? ¿O había otra olla? Sí, eh. Yo cociné y hice otra olla yo un poco. Antes de que vos llegues yo ya había crafteado una ollita y la puse ahí. Ah, ¿la crafteaste? Ya estoy. Pero ya que había una boludo. No, pero vos no habías llegado todavía. Juan, no, pero... ¿Hace tanto fue? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? Madera o algo, men. Para darme un toque. Tomo una hacha o algo y no tengo hechas. ¿No tenés hacha? No, men. No tengo nada y ni ganas de salir a lutear. Esa es una hacha a leer el cielo. Agarrala. ¡Luteá, men! ¿Cómo ni ganas de salir a lutear? ¿Por qué te piensas que la vida es real esto? Tenés que tener ganas. No, luteá, tipo. No, no, no. No, no, no. 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 Ahí está Papu. ¿Quieren entrar a mi pieza? Es un... Un show de... ¿Qué le hiciste a tu pieza, Far? Ahí puse muchas plantitas. Oh, hay un motoquero. Mío. ¿Dónde? 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 ¿Dónde están el culo? A ver. ¡Vení acá, tonto! Mira esto Papu. Mira eso Papu, ¿lo viste? Aprende. Aprende Papu. Deja esto acá, esto acá. Qué rico motoquero me voy a comer. Esto sí. Esto sí. Se comió un motoquero, ¿eh? Me lo como todo entero, mirá. Estas sillas las voy a dejar acá. Me van a salir como madera. Dejaremos piedras aquí. Oh, mirá la cantidad de vendas, jopo. Mirá boludo, ¿qué es esto? Me sorbete, boludo, me parece bien. Bandaje a pala. Vamos a guardar esto acá. A la nafta. La nafta voy a dejar abajo. Nafta abajo. Y deja esas aguas. ¿Salta de acá me da algo? Acá sí me la pega. La sillón. Ahí está, nafta. Voy a dejar el... Voy a dejar una agüita comunitaria, ya que tengo una banda de vasos. Voy a dejar dos agüitas comunitarias. Como nueve jugos de yuca encima. Y me voy a salir, salgo por la puerta principal. ¿Qué hace falta? ¿Piedras? Tengo algo. ¿Cómo ven? ¿Dónde está la antiorda? No, no. Ahora la voy a hacer. ¿Qué me vieron? No, no. Estoy yo, estoy yo peleando con el montoquero. Si me ven. Vení acá, tonto. ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Cómo lo podríamos hacer? Mirá. ¿Podríamos hacerlo? Mirá. Sí, ya te... Como te dije recién. Hola, Curvy. Lo voy a hacer como hacemos siempre. Fer, ahí en la esquina. Mirá los inodos. Te pueden salir armas. Sí, sí. ¡Me pegó! Pero... Ah, mirá. Podríamos hacer... No sé si, no se podía salir desde mi ventana, eh. Es duro. Podría decir que te están partiendo la madre acá. No, no, no. Lo tengo... Qué bueno, mi ventana queda a la esquina de la ruta principal. ¿Qué son verduras? Sí me acuerdo. ¿Cómo te va, Tito? ¡Uah! Es duro. Cuando lo mate a este, subo a level 7, seguro. Ni pegarme, por culo. ¡Alerro! Bueno, una semana después. Y bueno. Es duro, man. No de la muñeca, boludo. Bueno, mate a nivel 7. Scrap Helmet Schematic. No me dio nada, pero chupame la pija. Se puede botón. Me voy a meter en esta casa de noche. Que se cae tú. Me voy a meter por la ventana. Encontrar zona quemada, Tito. ¿Eh? Hay que encontrar zona quemada para buscar... ¿Fertilizante? Sí, acá ya estoy plantando. Voy a plantar café. Muy importante. Se la puse al guachín, boludo. El robasillas. Ah, como lo arraizo. No me veo todavía el imbécil. Uy, lo senté de culo en la bacha de la cocina, a ver eso. Uy, me estoy encantando algo de Raltero. Vea como quedó ese zombi, papu. Quedé sacar un screenshot. Nota botellita de agua, mierda, no? Estoy a plantar cotton, no se traje, pero yo lo planté. Aca, papu, abrí la ventana. En esta casa, ¿quién bebía? Firmmeister, todo ahí, encerrado. Poné antorcha, ahora pongo antorcha. No lo deje abierto. Tengo cosas, boludo. Pegué una candele. Me la llevo para las casas, me la pongo en la pieza. Ah, por qué está acá en la casa? No, estoy en otra casa. Estoy llenando. Voy a poner esta zapatilla. Voy a arreglar, también. Voy a poner... Voy a poner el peto. Ya, ya te la meto. A ver, a ver, a ver, a ver. Ustedes, mucho peto, mucha armada, mucha cosa, pero... Y... y yo, man. Y vos, no se. Y yo, ¿qué? Y todo el hierro que está ahí, la mayoría la traje yo. ¿Qué hierro? Yo acabo de llenar la forja como tres veces. Ya hay hierro, está bien. Yo también. Bien, prendí la forja de nuevo. Atentos a los... A las gordas. Voy a buscar... Ah, voy a hacer las cajas. Eh... Una casa llena de... De nada. Un asco. Vamos a la estación de bomberos acá. No sé si quieren que los espere para que llegamos todos juntos. Como quiera. Yo estoy laburando acá en la base. Voy a hacer plan tihorda. Ya estamos día 4. Voy a prenderme ya la warbench. Y... vamos a hacer la warbench. No sé si quieren estar todos de acuerdo. ¡Ah! Necesitamos 20 mechanical parts. Hay que agarrar una de las wrench. Sí. Ahí me encargo. Hola, Lauti. ¿Cómo te vas tanto tiempo? Acá estamos luchando con los chicos. ¿What? Las chicas. Ah, no tengo flechas. Ah, no tengo flechas. ¿Qué es lo que hace falta así inmediatamente? Eh, nada. ¿Cómo? ¿Cómo, Fer? ¿Hace falta algo ni así inmediatamente? Digamos. Piedra. Clay. Sí. No. Sí. Bueno, Clay. Yo tengo una pala hecha. Si querés vení, te doy la pala. Una pala de hierro. Una pala de hierro. Una pala de hierro. Level 100. Bueno. Voy a ir junto a esto acá. Juevelo, mirá. ¿Cuál era para encontrar un recurso, Fer? De las... Como las autos, por ejemplo. Miscrafting? No. 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 Un recurso, es este boludo. ¿Cuál? Bad mechanic. ¿Y para mejorar el nivel de las armas? ¿Cuál era? Ahí lo tenés al... PELOTUD! real. Para mejorar el nivel de las armas. Es, este... Cozo. Ehhh. Tool smithing. Esa es la herramienta, se llama Tool. Ahora no sería Weaponsmithing. Me preguntó de las herramientas. Por eso, las herramientas es Tool Smithing. Tool Smithing, dije herramienta. Herramientas Tool Smithing, armas, Weaponsmithing. Ah, acá. Uy, la reacción. Había que haber llenado, había uno por acá. Si, la de Titana con el Supermeister y el... ¡No! Bueno, estamos todos transmitiendo. No, ya no sé. Yo me corté internet y... Uy, se lo pegué, 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 se lo pegué. Y subo de nivel, el juego me premia, me da el level, me da una formesta. Ya no tengo chance de vivir sin ti. Estoy contando cueritos para hacer las armaduras, veros. A ver, armaduras level 100 para todos. Y todas. ¿Cómo se llamaba el pincel? Eh... Paintbrush. Voy a cerrar aquí. Aquí por allá. Como un niño autista. Con un niño autista. Es un perro, mira. Qué joder. ¿Quién es un perro? ¿Está que una gorda? No, 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 vieja. Lancia a rolicar y lancia. Che, esper. ¿Vos te acordás los colores que usábamos para las cajas? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Y el último, como siempre, es el de cosas de crafteo. Cosas de crafteo lo vamos a poner de azul oscuro. ¿Crafteo era verde? ¿Crafteo era verde? El martillito de la caja de crafteo era. El que le seguía, ¿cuál era? ¿Medicina? ¿Medicina era roja? Ah, ¿como era re así? ¡Ah, ok! ¡Está re Gabriel! Comida, naranja. No me acuerdo. ¿Medicina rojo? No, no. Medicina era... Azul. Uh, ¿cómo le cabió, boludo? Azul era medicina. Esa batillita tenía. No, no. Podría hacer carteles igual. Ah, ¿puedo hacer carteles? ¿Se agudió la caja? Eh... Se agudió la caja. ¿Cuál? ¿Te caíste o no? No, ahí está. No, ahí está. No, ahí está. No, ahí está. ¿Cómo lo estoy con el árbitro? Level... Level de Archery Epic me dice. Nunca vi eso. Ojo. Oh, Horda, Horda. Qué suerte que no estés ahí. Horda cerca de la... Horda cerca de nuestra base. Llegó. No. No. A ver. Nooo. Me agarró el prevenido. Me la puso toda entera en la cara. No, todos mis juguitos y demás. No veo nada. Antes que te pase lo mismo, adores. Voy a subir la gama. No, tenía un montón de cosas. No me la había ni... ¿Cuántos son? ¿Son muchos? Creo que son una banda, ven. Ok, me tomo ya un café y salgo a sacarnos de acá. Yo no tengo un café. Yo soy pobre. Spawn near my bed. No, spawn on my bed. Dejo todo. Muchos golpes. ¿Qué tengo acá para pelear? Ahí está, madera de mierda. ¿Por qué no me lo dejaste? No más que guardé todo, boludo. No, todo mi vacilo que tenía. ¿Qué? ¡Gaba! ¡Vení afuera allá! ¡A la madre! ¡A la madre! No, mi ropa de verano, boludo. Men. Están todos ahí. ¿Cómo hacemos con eso, men? Porque me voy a matar, ¿no? Me voy a matar, ¿no? Están todos. Me voy a matarlo con el cuchillo, como dijo acá. ¡Ah! Están buggeados. Vení. Están buggeados. ¿No es que hay piedra y eso acá? No. 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 ¡Están buggeados! ¡Están buggeados! Se ahogaba, miren. ¡Están buggeados! Justo acá me dijo que estaba buggeado. ¡No! ¡No! ¡Están buggeados! Se varía, bludo. Yo voy a sentir re tranquilo diciendo, bueno, ¿están buggeados? ¡No está buggeado! ¡No está buggeado, a la mierda, hijo! No, bueno, chicos, no se preocupen. Sí, está buggeado acá. Esperá, que tengo a uno en caso de que yo lo maté. Y no me da nada, bueno. ¡Vamos, hija puta! Me bajan mucho el... Ah, es que te decís que pasé la chica. ¡No, men! ¡Me dio, hija puta! ¿Ya? ¡Otra vez no! Me bajan mucho el... Es muy peligroso el plegar, así que están todos desconcertados. Te escucho muy bajito, Fer. Me arreglás tu problema, men. ¿Qué me decían? Acercate el micrófono, Tito. No, el problema es todo el audio, no el mío. Pero si yo te escuchaba bien recién. Sí, porque estoy hablando re cerca. Te escucho bien. De esta forma me tendrías que escuchar bien. Anda a cagar, flaca. Voy a sentar las piedritas que estoy pasando en mi ochita. Agárrala. ¡Eh, men! Es muy chiste eres tú, boludo, ya. ¿Qué? Boludo, me pegó de 500 millones de kilómetros. No, no te pegan de millones de kilómetros. Te pegan. Le hago él, digamos. No, no, no. O sea, me pegó de lejos, digamos. No, no, no. No, no, no. No, no me gusta mucho con el cuchillo matar a los zombies. Me gusta más con el palo. Aparte yo tengo... Yo tengo pita palea. Lo mato. Verá, verá. ¡Mira, mato, chit! ¡Salí, chit de mierda! Uy, casi me mata otra vez, boludo. Verá, verá. ¿Cuánto me sacó de vida? ¿En 6 me sacó 50 de vida con un golpe? Me hubiera quedado en la otra partida que estaba toda chiqueada, boludo. Me sacaban 30. Sí, me ganaste. No, no le sacaban a nadie. Sí, me ganaste. Me voy a romper en toda la cerca. No, está acá en la pileta. Está rompiendo la pileta. Está rompiendo todo, ven. No, no, no. Sacate la base. No tengo otra en la base ahora. No, no sé que tengo que romper la pileta. ¿Dónde está? ¿Safe? ¿Cómo safe? ¿Hay una safe acá en la pileta, boludo? ¿What? ¿Vos está dentro del agua? Sí. Ah. Estoy looteando al chaboncito este. Al vivo que vino acá. A querer rompernos la pileta. Porque él es pobre, no puede tener una pileta. Entonces viene a romper la nuestra. ¡Pobre, envidioso, pobre! ¿Qué más le pega a mi casa? A mi casa, dice. ¿A mi casa? ¿A mi casa? ¿Qué? Quedó para arriba, acá va. Él está al lado tuyo. No te veo, men. No te veo, Gaby. Reloguea. Acá estoy, boludo. No, no te veo, no te veo, no te veo. Pues... Por... Qué raro. Hace falta relovear, men. Es que no te veo, pero bueno, si querés, ¿no? Ya se va a arreglar. Bueno, listo, ya matamos a todos los de la... Sí. No, atacan más. ¿Me dejan mejorar mi habitación, por favor? Pero, ¿por qué vos mejorás tu habitación, si no sirve para nada? ¿Es un gasto de recursos al pedo? No, porque yo quiero, men. Aparte... Vamos a hacer la anti-orden, entonces. Yo estoy laburando para eso. Si venía... Si vienen acá... Me estoy haciendo las cajas. ¿Podrías ayudarme... A... A guardar todo su lugar? Por favor. Pero... No, aquí hace falta... Clay, ¿no? Cajas... Contra anti-orda. Anti-orda, men. ¿Dónde está la pala esa que me dijiste? Acá, vení. Solo yo. Gaby, vení, vení. Gaby, mirá. Hay que ordenar acá, en las cajas que están acá. Y ahora hacemos la anti-orden. Estamos a tiempo todavía. Eh, la tengo yo... En la caja de... No me hace el orden, pero... Creo que es... Comida a lo verde. ¿No? No. No. Lo verde es... Crafteo. Ahora voy a hacer unos cartelitos. Espera. Estaba junto por aquí. Lo verde es crafteo. Lo azul es medicina. Lo rojo... Lo naranja es comida. No, todo el cuero que había juntado. No, no, perdón. Lo amarillo de explosivos. Me caí todo. Pensé que era el vómito de un gordo. Ah, están acá arriba. Este... Me precibe munición. Bueno, me da la pala así voy a juntar esto. Vení. Estoy acá, boludo, al lado tuyo. Ah, mirá, quiero... ¿Cómo puedo hacer esto? Ah, Gaby lo veo. A vos te veo invisible, Fel. ¿A mí? Sí, te veo invisible. Tomá. Van a tirar pistas. Una pala, le doy el cien. ¿Vos ya podés hacer... ... garrotes de hierro, men? Sí. ¿Me hace uno? Perdí uno recién, lo perdiste. Y me morí. Bueno, esperá. El problema es que claro, no tengo curación encima. Esperá, a ver. Trasteo. Hasta que no sea nivel... Sin comer. Ah, te aguanto. Medicina. Comida. ¿Quién sube escalera como un cheater? Eh, no? Le están pegando a nuestra base. No sé... No sé dónde. Y esto me parece que... Igual, pará que tengo todas las cosas encima, porque las estoy llevándose los congremons. Esto lo voy a sacar. A ver. ¿Qué hay más que puedo acumular? Si. Otra vez. No sé. ¡Me puedo acumular! pasto, ¿no? Sí. ¿La piel de animal no? ¿O sí? No se come, en realidad. ¿La qué? La piel de animal. La piel de animal van a crafteos. No, en ropa, ponelo. Mirá, voy a hacer acá un cartel de ropa. Arriba de la edad. Y acá va a ser otro... ...de... ...para llamar... ...móla ley. Hay muchas cosas, menos no parás de quemar acá. Estaba desactivada la... Sí, la apague yo, tío. Pero hay que quemar, boludo. Bueno, bueno, pero la apague porque estaba en todo el pilombo ahí. ¿Hay algún lugar en donde podamos poner las cosas para quemar? Sí, acá. Creé uno que se llama... ...Piedra Forja. La Forja habría que haberla puesto, no, dentro de la casa. Lo que pasa es, no. Está todo desbloqueado, ¿no? Sí. Todo que sea crafteo va en... Me deberías seguir buscando... ¿Qué estaba buscando yo? No me acuerdo. Ah, vos querías una... una herramienta. Espérate. ¿Qué? Yeah... ¿Qué ahora no pudo hacer el alien reinforce? Ah, buenísimo. Tenía que construir, increíble. Toma, toma, te doy, este es, no, no podes leer el rebajo, a ver si te puedo reparar. El nivel alto, pero te lo dejo en armas. Dale. El nivel 92, este va a requerir altísima paciencia. Picar piedras. Golpe de Wi-Fi, no, para apostar al lado del mod. Fue un golpe de peteada. ¿Qué pasó? No sé. No sé. Están en el stream los pibes, sí. Puso ahí. Hello MSL, 115. Tendremos que poner dos forjas, men. No, estamos bien asustadoras. Si yo pongo la pólvora en la forja, ¿qué pasa? No, la pólvora ponela en munición. Ah, yo me quiero pelear con esto y no tengo armas. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¡Te sale caca del culo! ¿Te sale caca? ¡Te sale caca! Dale caca. ¡Te estaría saliendo! No sé por qué veo el hudo arriba todo, deformado, norte y eso. Estaba estirado hacia los bordes. Capaz que me desacostumbré a como se veía Serviré una coca Para no deshidratarme Ahora que lo dijiste tengo sed Ahora tengo sed No, mi ropa de invierno Hay un montón de ropa en la base No, la que le regreso la muerte No, no, era un chiste ¿Quieres que vaya y te matame? La recagué Tengo remala ahí Hay que recuperar mucha esta mierda A ver como está la pala de piedra No hay falta No pusiste un... Ah, sí, lo pusiste ¿Un qué? No, no lo pusiste ¿Sabías que el cofre de herramientas podrías haberlo puesto? O sea, en vez de ponerlo así contra la pared Lo ponías del otro lado De la otra pared, digamos Y quedaba todo más elegante Sí, pero no podía poner el cartel Ah Ya lo había puesto así Como si la puse de costado 7, 14, 6 Ay, qué perroso que soy Qué perroso que soy Qué perroso que soy Qué perroso que soy A ver, me voy a dar 7 ¿Y los huesos ven? ¿Dónde lo meto? ¿Y los huesos ven? ¿Dónde lo meto? Sí, brasteo Sí, brasteo No sabía lo mismo Tratado el doble Pero no me viole la estampa Bien, ahí le pongo chicos para laburar el... Plante y gorda Bueno Tengo que descansarla acá con la pila de la cosa de hierro Alta descansati Está lleno de planta boludo nuestra cosa Ahí vengo Ahí vengo Voy a irme a... A mi... A mi habitación Que es un lugar seguro Por suerte Y... O sea, me mataron varias veces Mira Morí 3 veces Y Ferremaester murió 4 veces Mucha mala suerte Mucha mala suerte, cabrón Ah, ya podríamos hacer pincitos de hierro Podríamos hacer pincitos de hierro ya ¿Se escucha? Podríamos hacer pincitos de hierro ya Podríamos hacer pincitos de hierro ya Mmm... No sé Necesitamos un patante No, sí, men, sí, sí Ahí me fuego con la Warbench Ah, esto quiere desarmar autos No le puedo ver con eso Te destruye la stamina, boludo La pala de hierro No sé Igual yo ya tengo piedra Y seguro tengo un montón de clay Ya Tengo el 723 de clay Listo, listo Vení, vení, vení ¿Está atrás? Sí, sí, sí ¿En serio? Sí, boludo Ahí está para la forja Para el cobblestone Sí, ya hay forja Ah, bueno, sí Pero... Para quemar, encima Pero... Sí, ya tengo acá un montón de cobblestone Haciendo así Va, tampoco tanto Tampoco tanto ¿Cuántas que lleven? O sea... Un mil, dos mil Bueno, como quieras Tendría que haber subido más mecánico Para subir, tiran los arios Tendría que haber subido más mecánico Para subir tiran los arios Si quieren Como quieras, Tito En realidad es como quieran ustedes Sí, si lo querré dejar corriendo No todo el día de mañana, pero lo dejo corriendo ahora Para que sigan haciendo lo que están haciendo Como quieras, Tito Si querés, dejalo Si querés, dejalo Y lo dejo hasta el día 7 y corto No, porque se va... Ahí empieza a haber mucha diferencia de level Entonces... Bueno, entonces no Comienza a cortar Entro yo, que soy level 6 Ya son todos level 20 Como vamos a compartir la gorda Ahí todos... Bestia que... No, no sé cortarlo No sé cortarlo, no sé cortarlo ¿Qué pasó? Vamos a romper la cabeza Gaby eso Bueno, pero que Fer se quería dormir Lo cortamos Al salir de aquí Mmm, bueno Un poco más de clay Voy para allá Te voy Ah, ya te vas Si, en realidad me voy a ir a ver hasta el level 7 Ahorita es lo que voy a subir Puntos 12 Los armor crafting no puedo todavía ¿Qué era el otro que quería subir? ¿Qué era el otro que quería subir? ¿Cuí está el craft? Ah, Harry Nat Puedo subir El loco de la salud El otro que era... Ah, sexual sexual El café de todo ¿Para qué tapa la ventana, Mel? ¿Qué ventana? Estaba tapada acá la ventana Otro, boludo Claro, men Hay que reforzarle el cobblestone, tito Bueno Si no te rompen la ventana Si no te rompen la ventana Y se te meten en la casa Bueno Por acá se no... Por acá no se nos meten Tenemos que hacer más bloques Si, si, si Pa' acá, pa' acá Que iba a ser antiguo Háganlo ustedes Vos lo estoy haciendo todo yo ¡No, no! ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? ¡No, no! Esto me da... Los materiales precisitos Ah, pensaba que lo estabas rompiendo con... Para romperlo Nooo, estás loco, vos No, esto no me da acos ¿Qué era lo que me da Mechanical Parts? ¿La heladera daba Mechanical Parts? Debe de dar... Ah, auto, men Auto daba Mechanical Parts insana ¿Cuánto tengo que llenar? 1200 Vuelvo... ¿Cuánto tengo que llenar? Vuelvo... Llevo esto... Lo dejo... Disconnect... Dejo un par de piedras, ¿no? Por acá... Acá me voy a poner a ver un poco más de lo del Far Cry Vos si lo vas a comprar ya lo tendrás que comprarme Ni dejarlo descargando hasta mañana Voy a esperar un... Eh... A ver si cae algún... Ok Eh... Algún traqueado Te va a bajar 40 GB para probarlo, ¿no? Si, men Te conviene bajar lo de Steve Ech... No me gusta No me anda, digo No, andar te va a andar No sé a qué calidad Pero te va a andar No, no soy un pará... Me lo voy a hacer ahora Jejeje Lo que no me veis que yo... No tengo un palo de melee Tengo palo común ¿Dónde? Yo mate a un recién ¿Ah, fuiste vos acá para? Sí Ya plantaron ya acá Dejo en este cajón... Ah, desapareció... Ah, acá está todo En crafteo... Dejo en la clay El iron crudo Aunque el iron crudo lo podría poner un mejor No, hay un lugar especial para ponerlo Si, puse piedra yo, se llama piedra forja Buscarlo, espero Acá tiene otro aire, acá ¿Posó qué? Otro aire acondicionado ¿Ah, dónde es? Ah, la casa al lado No, pero me parece que los autos dan más Ya se está adaptando la base, men Ya tengo Un huevo de piedra, men Ya junté una banda Así que Para la próxima agarramos la clay y la piedra Y a la puta Estoy haciendo el martillo Creo hammer Y workbench Lo único que me falta Son los mechanical parts A ver, ¿cóces tengo? ¿Tiene algún motor o algo ya? No Ah, ahí tengo ocho nomás Cuidado Cuidado Claro, en piedra y forja Pusieron las cosas de la munición Ahí no van cosas de munición en piedra de forja Por eso Pero ahí está lleno de plomo, latón No, no, no No, pero plomo y latón está bien Si eso se quema Así que lo ponemos ahí Bueno, yo ya estoy listo para cortar Aguantá, aguantá, aguantá que me voy a la warpage Falta un par de mechanical parts Ahora yo voy yendo a la base No sé si la pongo a picarle de ayer Pero es temprano, men, yo quiero seguir viciando Si, yo también Igual lo dejo Dejalo, dejalo O no sé Dejalo y lo dejo antes de la horda, men Ya está, men O sea, me entendés Ya es la horda No, si estamos día 4 Bueno, ok O si no nos vamos al island Que hubo actualización hoy Sí, pero está repetado el island, ¿no? No Capaz que ande mejor ahora que tengo más rampas Está Diego también Sí, Diego, querido el island No, está, está cosa, desconectado, creo O sea, parece ausente Ay, espérate Ay, espérate ¿Es mucho? Ah, parece un lapicito Voy a buscarme Andá a buscarlo, va Tengo mucha vida, ese es el problemito Está lejos Está lejos, está lejos Me voy a marcar Vos dejaste que quede marcado de los cosas, ¿no, Fer? Sí ¿Cuánto mecánica del parter es? Dos Ah, me falta uno, espera Bueno, ya está, ya lo hacemos Deben tener los aires acondicionados Ahora, ya está, ya está Tengo 19 Y este me va a dar uno más Si me lo digo Me pago los tacos ya La necesitan los 20 Ah, hay un forjado Falta Acá hay uno Yo tengo acá, en el inventario Tengo seis Ay, habrá algo de comida Que no sea Que no sea Yucca, esta Chambólica Sí, boludo Yo estoy, sí, ahí he hecho Acá, mirá En la La cocinita Conoce dinero forjado, tío ノ Debe, do No Un No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hubiera sacado esta mesita y la ponía acá ¿A dónde? Acá No, 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 la besita, no, no, la besita de la mesa de luz te acababa bien ¿De qué quieren cortar? ¿Qué hacen las armas? Como huevo le voy a meter acá Que dejan una semilla, boludo. ¿Qué? Están las semillas ahí, boludo. Miro, municiones, armas, herramientas, forja, ropa, monedas. Bueno, es falso. Ahí. Está todo re bien ordenado, men, ¿no? Se hace que aquí. Vamos a comer yuca, men. Mira, acá sigo arreglando la casa, loco, porque me dejan solo acá con la protección caserígena. Qué cosa, men, si soy el que más nivel tenés, boludo. Te laburo, truco. Y yo, si querés, el... Adiós. Chao. ¿Vas a cerrar? Como quiera. Yo me voy a quedar despierto, así que lo voy a dejar... Si quieren, lo dejo abierto. No, cerralo, cerralo, así no nos vamos, no nos bandeamos todos de level. Ok. Bueno, al directo, si hay alguien, adiós. 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 Ahora veo si hago un directo de otra cosa. Adiós. 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 Adiós.